en la venta del molinillo que está puesta en los fines de los famosos campos de alcudia como vamos de castilla a andalucía un día de los calurosos del verano se hallaron en ella acaso dos muchachos de hasta edad de 14 a 15 años el uno ni el otro no pasaban de 17 ambos de buena gracia pero muy descosidos rotos y maltratados capa no la tenían los calzones eran de lienzo y las medias de carne bien es verdad que lo enmendaban los zapatos porque los del uno eran alpargates tan traídos como llevados y los del otro picados y sin suelas de manera que más le servían de cor más que de zapatos traía el uno montera verde de cazador el otro un sombrero sin toquilla bajo de copa y ancho de falda a la espalda y ceñida por los pechos traía el uno una camisa de color de camuza encerrada y recogida toda en una manga el otro venía escueto y sin alforjas puesto que en el seno se le parecía un gran bulto que a lo que después pareció era un cuello de los que llaman balones almidonado con grasa y tan deshilachado de roto que todo parecía hilachas venían en él envueltos y guardados unos naipes de figura ovada porque de ejercitarlos se les habían gastado las puntas y porque durasen más se las cercenaron y los dejaron de aquel talle estaban los dos quemados del sol las uñas caireladas y las manos no muy limpias el uno tenía una media espada y el otro un cuchillo de cachas amarillas que los suelen llamar vaqueros saliéronse los dos a sestear en un portal o cobertizo que delante de la venta se hace y sentándose frontero el uno del otro el que parecía de más edad dijo al más pequeño de qué tierra es vuesa merced señor gentil hombre y para dónde bueno camina mi tierra señor caballero respondió el preguntado no la sé ni para dónde camino tampoco pues en verdad dijo el mayor que no parece vuesa merced del cielo y que éste no es lugar para hacer su asiento en él que por fuerza se ha de pasar adelante así es respondió el mediano pero yo he dicho verdad en lo que he dicho porque mi tierra no es mía pues no tengo en ella más de un padre que no me quiere por hijo y una madrastra que me trata como al nado el camino que llevo es a la aventura y allí le daría fin donde hallase quien me diese lo necesario para pasar esta miserable vida y sabe vuesa merced algún oficio preguntó el grande y el menor respondió no sé otro sino que corro como una liebre y salto como un gamo y corto de tijera muy delicadamente todo eso es muy bueno útil y provechoso dijo el grande porque habrá sacristán que le dé a vuesa merced la ofrenda de todos santos porque para el jueves santo le corte florones de papel para el monumento no es mi corte de esa manera respondió el menor sino que mi padre por la misericordia del cielo es sastre y calcetero y me enseñó a cortar antiparas que como vuesa merced bien sabe son medias calzas con avampiés que por su propio nombre se suelen llamar polainas y corto las también que en verdad que me podría examinar de maestro sino que la corta suerte me tiene arrinconado todo eso y más acontece por los buenos respondió el grande y siempre he oído decir que las buenas habilidades son las más perdidas pero a una edad tiene vuesa merced para enmendar su ventura más si yo no me engaño y el ojo no me miente otras gracias tiene vuesa merced secretas y no las quiere manifestar si tengo respondió el pequeño pero no son para en público como vuesa merced ha muy bien apuntado a lo cual replicó el grande pues yo le sé decir que soy uno de los más secretos mozos que en gran parte se pueden hallar y para obligar a vuesa merced que descubra su pecho y descanse conmigo le quiero obligar con descubrirle el mío primero porque imagino que no sin misterio nos ha juntado aquí la suerte y pienso que habemos de ser desde hasta el último día de nuestra vida verdaderos amigos yo señor hidalgo soy natural de la fuembrida lugar conocido y famoso por los ilustres pasajeros que por él de continuo pasan mi nombre es pedro del rincón mi padre es persona de calidad porque es ministro de la santa cruzada quiero decir que es bulero o buldero como los llama el vulgo algunos días le acompañé en el oficio y le aprendí de manera que no daría ventaja en echar las bulas al que más presumiese en ello pero habiéndome un día aficionado más al dinero de las bulas que a las mismas bulas me abracé con un talego y di conmigo y con él en Madrid donde con las comodidades que allí de ordinarios ofrecen en pocos días saqué las entrañas al talego y le dejé con más dobleces que pañizuelo de desposado vino el que tenía a cargo el dinero tras mí prendieronme tuve poco favor aunque viendo aquellos señores mi poca edad se contentaron con que me arrimasen a la aldavilla y me mosqueasen las espaldas por un rato y con que saliese desterrado por cuatro años de la corte tuve paciencia encogí los hombros sufrí la tanda y mosqueo y salí a cumplir mi destierro con tanta priesa que no tuve lugar de buscar cabalgaduras tomé de mis alhajas las que pude y las que me parecieron más necesarias y entre ellas saqué estos naipes y a este tiempo descubrió los que se han dicho que en el cuello traía con los cuales he ganado mi vida por los mesones y ventas que hay desde Madrid aquí jugando a la 21 y aunque vuesa merced los ve tan astrosos y maltratados usan de una maravillosa virtud con quien los entiende que no alzará que no quede un as debajo y si vuesa merced es versado en este juego verá cuánta ventaja lleva el que sabe que tiene cierto un as a la primera carta que le puede servir de un punto y de once y que con esta ventaja siendo la 21 envidada el dinero se queda en casa fuera de esto aprendí de un cocinero de un cierto embajador ciertas tretas de quínolas y del parar a quien también llaman el andaboba que así como vuesa merced se puede examinar en el corte de sus antiparas así puedo ser maestro en la ciencia vilanesca con esto voy seguro de no morir de hambre porque aunque llegue a un cortijo hay quien quiera pasar tiempo jugando un rato y de esto hemos de hacer luego la experiencia los dos armemos la red y veamos si cae algún pájaro de estos arrieros que aquí hay quiero decir que jugaremos los dos a la 21 como si fuese de veras que si alguno quisiera ser tercero él será el primero que deje la pecunia sea en buen hora dijo el otro y en merced muy grande tengo la que vuesa merced me ha hecho en darme cuenta de su vida con que me ha obligado a que yo no le encubra la mía que diciendo la más breve es esta yo nací en el piadoso lugar puesto entre salamanca y medina del campo mi padre es sastre enseñóme su oficio y de corte de tisera con mi buen ingenio salté a cortar bolsas enfadóme la vida estrecha de la aldea y el desamorado trato de mi madrastra dejé mi pueblo vine a toledo a ejercitar mi oficio y en él he hecho maravillas porque no pende relicario de toca ni hay faldriquera tan escondida que mis dedos no visiten ni mis tiseras no corten aunque le estén guardando con ojos de argos y en cuatro meses que estuve en aquella ciudad nunca fui cogido entre puertas ni sobresaltado ni corrido de corchetes ni soplado de ningún cañuto bien es verdad que habrá ocho días que una espía doble dio noticia de mi habilidad al corregidor el cual aficionado a mis buenas partes quisiera verme mas yo que por ser humilde no quiero tratar con personas tan graves procuré de no verme con él y así salí de la ciudad con tanta priesa que no tuve lugar de acomodarme de cabalgaduras ni blancas ni de algún coche de retorno o por lo menos de un carro eso se borre dijo rincón y pues ya nos conocemos no hay para qué a que esas grandezas ni altiveces confesemos llanamente que no teníamos blanca ni aun zapatos sea así respondió diego cortado que así dijo el menor que se llamaba y pues por nuestra amistad como vuesa merced señor rincón ha dicho ha de ser perpetua comencemosla con santas y loables ceremonias y levantándose diego cortado abrazó a rincón y rincón a él tierna y estrechamente y luego se pusieron los dos a jugar a la veintiuna con los ya referidos naipes limpios de polvo y de paja mas no de grasa y malicia y a pocas manos alzaba también por el as cortado como rincón su maestro salió en esto un arriero a refrescarse al portal y pidió que quería hacer tercio acogieronle de buena gana y en menos de media hora le ganaron doce reales y veinte y dos maravedís que fue darle doce lanzadas y veintidós mil pesadumbres y creyendo el arriero que por ser muchachos no se lo defenderían quiso quitarles el dinero mas ellos poniendo el uno mano a su media espada y el otro al de las cachas amarillas le dieron tanto que hacer que a no salir sus compañeros sin duda lo pasará mal a esta sazón pasaron acaso por el camino una tropa de caminantes a caballo que iban a sestear a la venta del alcalde que está media legua más adelante los cuales viendo la pendencia del arriero con los dos muchachos los apaciguaron y les dijeron que si acaso iban a sevilla que se viniesen con ellos allá vamos dijo rincón y serviremos a vuesas mercedes en todo cuanto nos mandaren y sin más detenerse saltaron delante de las mulas y se fueron con ellos dejando al arriero agraviado y enojado y a la ventera admirada de la buena crianza de los pícaros que les había estado oyendo su plática sin que ellos advirtiesen en ello y cuando dijo al arriero que les había oído decir que los naipes que traían eran falsos se pelaba las barbas y quisiera ir a la venta tras ellos a cobrar su hacienda porque decía que era grandísima afrenta y caso de menos valer que dos muchachos hubiesen engañado a un hombrazo tan grande como él sus compañeros le detuvieron y aconsejaron que no fuese siquiera por no publicar su inhabilidad y simpleza en fin tales razones le dijeron que aunque no le consolaron le obligaron a quedarse en esto cortado y rincón se dieron tan buena maña en servir a los caminantes que lo más del camino los llevaban a las ancas y aunque se les ofrecían algunas ocasiones de tentar las valijas de sus medios amos no las admitieron por no perder la ocasión tan buena del viaje de sevilla donde ellos tenían grande deseo de verse con todo esto a la entrada de la ciudad que fue a la oración y por la puerta de la aduana a causa del registro y al mojarifazgo que se pagá no se pudo contener cortado de no cortar la valija o maleta que a las ancas traía un francés de la camarada y así con el de sus cachas le dio tan larga y profunda herida que se parecían patentemente las entrañas y sutilmente le sacó dos camisas buenas un reloj de sol y un librillo de memoria cosas que cuando las vieron no les dieron mucho gusto y pensaron que pues el francés llevaba a las ancas aquella maleta no la había de haber ocupado con tan poco peso como era el que tenían aquellas pereseas y quisieron volver a darle otro tiento pero no lo hicieron imaginando que ya lo habrían echado menos y puesto en recaudo lo que quedaba habíanse despedido antes que el salto hiciesen de los que hasta allí los habían sustentado y otro día vendieron las camisas en el malbaratillo que se hace fuera de la puerta del arenal y de ellas hicieron veinte reales hecho esto se fueron a ver la ciudad y admiróles la grandeza y suntuosidad de su mayor iglesia el gran concurso de gente del río porque era en tiempo de cargazón de flota y había en él seis galeras cuya vista les hizo suspirar y aún temer el día que sus culpas les habían de traer a morar en ellas de por vida echaron de ver los muchos muchachos de la esportilla que por allí andaban informaronse de uno de ellos que oficio era aquel y si era de mucho trabajo y de qué ganancia un muchacho asturiano que fue a quien le hicieron la pregunta respondió que el oficio era descansado y de que no se pagaba al cabala y que algunos días salía con cinco y con seis reales de ganancia con que comía y bebía y triunfaba como cuerpo de rey libre de buscar amo a quien dar fianzas y seguro de comer a la hora que quisiese pues a todas lo hallaba en el más mínimo bodegón de toda la ciudad no les pareció mal a los dos amigos la relación del asturianillo ni les descontentó el oficio por parecerles que venía como de molde para poder usar el suyo con cubierta y seguridad por la comodidad que ofrecía de entrar en todas las casas y luego determinaron de comprar los instrumentos necesarios para usalle pues lo podían usar sin examen y preguntándole al asturiano qué habían de comprar le respondió que sean dos costales pequeños, limpios o nuevos y cada uno tres espuertas de palma, dos grandes y una pequeña en las cuales se repartía la carne, pescado y fruta y en el costal el pan y él les guió donde lo vendían y ellos del dinero de la galima del francés lo compraron todo y dentro de dos horas pudieron estar graduados en el nuevo oficio según les ensayaban las esportillas y asentaban los costales avisoles su adalid de los puestos donde habían de acudir por las mañanas a la carnicería y a la plaza de San Salvador los días de pescado a la pescadería y a la costanilla todas las tardes al río los jueves a la feria toda esta lición tomaron bien de memoria y otro día, bien de mañana se plantaron en la plaza de San Salvador y apenas hubieron llegado cuando los rodearon otros mozos del oficio que por lo flamante de los costales y espuertas vieron ser nuevos en la plaza hicieronles mil preguntas y a todas respondían con discreción y mesura en esto llegaron un medio estudiante y un soldado y convidados de la limpieza de las espuertas de los dos novatos el que parecía estudiante llamó a Cortado y el soldado a Rincón en nombre sea de Dios dijeron ambos para bien se comience el oficio dijo Rincón que Vuesa Merced me estrena, señor mío a lo cual respondió el soldado la estrena no será mala porque estoy de ganancia y soy enamorado y tengo de hacer hoy banquete a unas amigas de mi señora pues cargue Vuesa Merced a su gusto que ánimo tengo y fuerzas para llevarme toda esta plaza y aun si fuere menester que ayude a guisarlo lo haré de muy buena voluntad contentose el soldado de la buena gracia del mozo y díjole que si quería servir que él le sacaría de aquel abatido oficio a lo cual respondió Rincón que por ser aquel día el primero que le usaba no le quería dejar tan presto hasta ver a lo menos lo que tenía de malo y de bueno y cuando no le contentase él daba su palabra de servirle a él antes que a un canónigo ríose el soldado cargóle muy bien mostróle la casa de su dama para que la supiese de allí adelante y él no tuviese necesidad cuando otra vez le enviase de acompañarle Rincón prometió fidelidad y buen trato diole el soldado tres cuartos y en un vuelo volvió a la plaza por no perder coyuntura porque también de esta diligencia les advirtió el asturiano y de que cuando llevasen pescado menudo conviene a saber albures o sardinas o acedías bien podían tomar algunas y hacerles la salva siquiera para el gasto de aquel día pero que esto había de ser con toda sagacidad y advertimiento porque no se perdiese el crédito que era lo que más importaba en aquel ejercicio por presto que volvió Rincón ya halló en el mismo puesto a Cortado Llegóse Cortado a Rincón y preguntóle que cómo le había ido Rincón abrió la mano y mostróle los tres cuartos Cortado entró la suya en el seno y sacó una bolsilla que mostraba haber sido de ámbar en los pasados tiempos venía algo hinchada y le dijo con esta me pagó su reverencia del estudiante y con dos cuartos mas tomad la voz Rincón por lo que puede suceder y habiéndosela ya dado secretamente veis aquí devuelve el estudiante trasudando y turbado de muerte y viendo acortado le dijo si acaso había visto una bolsa de tales y tales señas que con quince escudos de oro en oro y con tres reales de a dos y tantos maravedís en cuartos y en ochavos le faltaba y que le dijese si la había tomado en el entretanto que con él había andado comprando a lo cual con extraño disimulo sin alterarse ni mudarse en nada respondió cortado lo que yo sabré decir de esa bolsa es que no debe de estar perdida si ya no es que vuesa merced la puso a mal recaudo eso es ello pecador de mí respondió el estudiante que la debí de poner a mal recaudo pues me la hurtaron lo mismo digo yo dijo cortado pero para todo hay remedio si no es para la muerte y el que vuesa merced podrá tomar es lo primero y principal tener paciencia que de menos nos hizo Dios y un día viene tras otro día y donde las dan las toman y podría ser que con el tiempo el que llevó la bolsa se viniese a arrepentir y se la volviese a vuesa merced sahumada el sahumerio le perdonaríamos respondió el estudiante y cortado prosiguió diciendo cuánto más que cartas de descomunión hay paulinas y buena diligencia que es madre de la buena aventura porque a la verdad no quisiera yo ser el llevador de tal bolsa porque si es que vuesa merced tiene alguna orden sacra parecerme y a a mí que había cometido algún grande incesto o sacrilegio y cómo que ha cometido sacrilegio dijo a esto el adolorido estudiante que puesto que yo no soy sacerdote sino sacristán de unas monjas el dinero de la bolsa era del tercio de una capellanía que me dio a cobrar un sacerdote amigo mío y es dinero sagrado y bendito con su pan se lo coma dijo rincón a este punto no le arriendo la ganancia día de juicio hay donde todo saldrá en la colada y entonces se verá quién fue callejas y el atrevido que se atrevió a tomar hurtar y menoscabar el tercio de la capellanía y cuánto renta cada año dígame señor sacristán por su vida renta la puta que me parió y estoy yo ahora para decir lo que renta respondió el sacristán con algún tanto de demasiada cólera decidme hermanos si sabéis algo si no quedad con dios que yo la quiero hacer pregonar no me parece mal remedio ese dijo cortado pero advierta vuesa merced no se le olviden las señales de la bolsa ni la cantidad puntualmente del dinero que va en ella que si yerra en un ardite no parecerá en días del mundo y esto le doy porado no hay que temer de eso respondió el sacristán que yo tengo más en la memoria que el tocar de las campanas no me erraré en un átomo sacó en esto de la faldriquera un pañuelo randado para limpiarse el sudor que llovía de su rostro como de alquitar y apenas le hubo visto cortado cuando le marcó por suyo y habiéndose ido el sacristán cortado le siguió y le alcanzó en las gradas donde le llamó y le retiró a una parte y allí le comenzó a decir tantos disparates al modo de lo que llaman con bernardinas con bernardinas cerca del hurto y hallazgo de su bolsa dándole buenas esperanzas sin concluir jamás razón que comenzase que el pobre sacristán estaba embelesado escuchándole y como no acababa de entender lo que le decía hacía que le replicase la razón dos y tres veces estaba le mirando cortado a la cara atentamente y no quitaba los ojos de sus ojos el sacristán le miraba de la misma manera estando colgado de sus palabras este tan grande embelesamiento dio lugar a cortado que concluyese su obra y sutilmente le sacó el pañuelo de la faldriquera y despidiéndose de él le dijo que a la tarde procurase de verle en aquel mismo lugar porque él traía entre ojos que un muchacho de su mismo oficio y de su mismo tamaño que era algo ladroncillo le había tomado la bolsa y que él se obligaba a saberlo dentro de pocos o de muchos días con esto se consoló algo el sacristán y se despidió de cortado el cual se vino donde estaba Rincón que todo lo había visto un poco apartado de él y más abajo estaba otro mozo de la esportilla que vio todo lo que había pasado y como cortado daba el pañuelo a Rincón y llegándose a ellos les dijo díganme señores galanes ¿boacedes son de mala entrada o no? no entendemos esa razón señor galán respondió Rincón que no entre van señores murcios respondió el otro ni somos de Teba ni de Murcia dijo cortado si otra cosa quiere dígala si no váyase con Dios no lo entienden dijo el mozo pues yo se lo daría a entender y a beber con una cuchara de plata quiero decir señores si son vuestras mercedes ladrones mas no sé para qué les pregunto esto pues sé ya que lo son mas díganme cómo no han ido a la aduana del señor monipodio ¿págase en esta tierra al mojarifazgo de ladrones señor galán? dijo Rincón si no se paga respondió el mozo a lo menos registranse ante el señor monipodio que es su padre su maestro y su amparo y así les aconsejo que vengan conmigo a darle la obediencia o si no no se atrevan a hurtar sin su señal que les costará caro yo pensé dijo cortado que el hurtar era oficio libre horro de pecho y alcabala y que si se paga es por junto dando por fiadores a la garganta y a las espaldas pero pues es así y en cada tierra hay su uso guardemos nosotros el de esta que por ser la más principal del mundo será el más acertado de todo él y así puede vuesa merced guiarnos donde está ese caballero que dice que ya yo tengo barruntos según lo que he oído decir que es muy calificado y generoso y además hábil en el oficio y como que es calificado hábil y suficiente respondió el mozo es lo tanto que en cuatro años que ha que tiene el cargo de ser nuestro mayor y padre no han padecido sino cuatro en el finibusterre y obra de treinta en besados y de sesenta y dos en gurapas es verdad señor dijo rincón que así entendemos esos nombres como volar comencemos a andar que yo los iré declarando por el camino respondió el mozo con otros algunos que aquí les conviene saberlos como el pan de la boca y así les fue diciendo y declarando otros nombres de los que ellos llaman germanescos o de la germanía en el discurso de su plática que no fue corta porque el camino era largo en el cual dijo rincón a su guía es vuesa merced por ventura ladrón sí respondió él para servir a dios y a las buenas gentes aunque no de los muy cursados que todavía estoy en el año de noviciado a lo cual respondió cortado cosa nueva es para mí que haya ladrones en el mundo para servir a dios y a la buena gente a lo cual respondió el mozo señor yo no me meto en tologías lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a dios y más con la orden que tiene dada monipodio a todos sus ahijados sin duda dijo rincón debe de ser buena y santa pues hace que los ladrones sirvan a dios es tan santa y buena replicó el mozo que no sé yo si se podrá mejorar en nuestro arte él tiene ordenado que de lo que hurtaremos demos alguna cosa o limosna para el aceite de la lámpara de una imagen muy devota que está en esta ciudad y en verdad que hemos visto grandes cosas por esta buena obra porque los días pasados dieron tres ansias a un cuatrero que había murciado dos roznos y con estar flaco y cuartanario así las sufrió sin cantar como si fueran nada y esto atribuimos los del arte a su buena devoción porque sus fuerzas no eran bastantes para sufrir el primer desconcierto del verdugo y porque sé que me han de preguntar algunos vocablos de los que he dicho quiero curarme en salud y decírselo antes que me lo pregunten sepan boacedes que cuatrero es ladrón de bestias ansia es el tormento rosnos los asnos hablando con perdón primer desconcierto es las primeras vueltas del cordel que da el verdugo tenemos más que rezamos nuestro rosario repartido en toda la semana y muchos de nosotros no hurtamos el día del viernes ni tenemos conversación con mujer que se llame maría el día de sábado de perlas me parece todo eso dijo cortado pero dígame vuesa merced ¿hácese otra restitución a otra penitencia más de la dicha? en eso de restituir no hay que hablar respondió el mozo porque es cosa imposible por las muchas partes en que se divide lo hurtado llevando cada uno de los ministros y contrayentes la suya y así el primer hurtador no puede restituir nada cuanto más que no hay quien nos mande hacer esta diligencia a causa que nunca nos confesamos y si sacan cartas de excomunión jamás llegan a nuestra noticia porque jamás vamos a la iglesia al tiempo que se leen si no es los días de jubileo por la ganancia que nos ofrece el concurso de la mucha gente y con solo eso que hacen dicen esos señores dijo cortadillo que su vida es santa y buena pues que tiene de malo replicó el mozo no es peor ser hereje o renegado o matar a su padre y madre o ser solo mico sodomita querrá decir vuesa merced respondió rincón eso digo dijo el mozo todo es malo replicó cortado pero pues nuestra suerte ha querido que entremos en esta cofradía vuesa merced alargue el paso que muero por verme con el señor monipoder de quien tantas virtudes se cuentan presto se les cumplirá su deseo dijo el mozo que ya desde aquí se descubre su casa vuesas mercedes se queden a la puerta que yo entraré a ver si está desocupado porque estas son las horas cuando él suele dar audiencia en buena sea dijo rincón y adelantándose un poco el mozo entró en una casa no muy buena sino de muy mala apariencia y los dos se quedaron esperando a la puerta él salió luego y los llamó y ellos entraron y su guía les mandó esperar en un pequeño patio ladrillado y de puro limpio y aljimifrado parecía que vertía carmín de lo más fino a un lado estaba un banco de tres pies y al otro un cántaro desbocado con un jarrillo encima no menos falto que el cántaro a otra parte estaba una estera de enea y en el medio un tiesto que en Sevilla llaman maceta de albahaca miraban los mozos atentamente las alhajas de la casa en tanto que bajaba el señor monipodio y viendo que tardaba se atrevió rincón a entrar en una sala baja de dos pequeñas que en el patio estaban y vio en ella dos espadas de esgrima y dos broqueles de corcho pendientes de cuatro clavos y una arca grande sin tapa ni cosa que lo cubriese y otras tres esteras de enea tendidas por el suelo en la pared frontera estaba pegada a la pared una imagen de nuestra señora de estas de mala estampa y más abajo pendía una esportilla de palma y encajada en la pared una almofía blanca por do coligio rincón que la esportilla servía de cepo para limosna y la almofía de tener agua bendita y así era la verdad estando en esto entraron en la casa dos mozos de hasta veinte años cada uno vestidos de estudiantes y de allí a poco dos de la esportilla y un ciego y sin hablar palabra ninguno se comenzaron a pasear por el patio no tardó mucho cuando entraron dos viejos de valleta con antojos que los hacían graves y dignos de ser respetados con sendos rosarios de sonadoras cuentas en las manos tras ellos entró una vieja al duda y sin decir nada se fue a la sala y habiendo tomado agua bendita con grandísima devoción se puso de rodillas ante la imagen y a cabo de una buena pieza habiendo primero besado tres veces el suelo y levantados los brazos y los ojos al cielo otras tantas se levantó y echó su limosna en la esportilla y se salió con los demás al patio en resolución en poco espacio se juntaron en el patio hasta catorce personas de diferentes trajes y oficios llegaron también de los postreros dos bravos y bizarros mozos de bigotes largos sombreros de grande falda cuellos a la balona medias de color ligas de gran balumba espadas de más de marca sendos pistoletes cada uno en lugar de dagas y sus broqueles pendientes de la pretina los cuales así como entraron pusieron los ojos de través en rincón y cortado a modo de que los extrañaban y no conocían y llegándose a ellos les preguntaron si irán de la cofradía rincón respondió que sí y muy servidores de sus mercedes llegóse en esto la sazón y punto en que bajó el señor monipodio tan esperado como bien visto de toda aquella virtuosa compañía parecía de edad de cuarenta y cinco a cuarenta y seis años alto de cuerpo moreno de rostro cejijunto barbinegro y muy espeso los ojos hundidos venía en camisa y por la abertura de delante descubría un bosque tanto era el vello que tenía en el pecho traía cubierta una capa de valleta casi hasta los pies en los cuales traía unos zapatos enchancletados cubríanle las piernas unos zaragüelles de lienzo anchos y largos hasta los tobillos el sombrero era de los de la ampa campanudo de copa y tendido de falda atravesábale un talí por espalda y pechos a do colgaba una espada ancha y corta a modo de las del perrillo las manos eran cortas pelosas y los dedos gordos y las uñas hembras y remachadas las piernas no se le parecían pero los pies eran descomunales de anchos y juanetudos en efecto él representaba el más rústico y disforme bárbaro del mundo bajó con él la guía de los dos y trabándoles de las manos los presentó ante monipodio diciéndole estos son los dos buenos mancebos que a vuesa merced dije mis hormonipodio vuesa merced los desamine y verá como son dignos de entrar en nuestra congregación eso haré yo de muy buena gana respondió monipodio olvidábaseme decir que así como monipodio bajó al punto todos los que aguardándole estaban le hicieron una profunda y larga reverencia excepto los dos bravos que a medio magate como entre ellos se dice le quitaron los capelos y luego volvieron a su paseo por una parte del patio y por la otra se paseaba monipodio el cual preguntó a los nuevos el ejercicio la patria y padres a lo cual rincón respondió el ejercicio ya está dicho pues venimos ante vuesa merced la patria no me parece de mucha importancia decilla ni los padres tampoco pues no se ha de hacer información para recibir algún hábito honroso a lo cual respondió monipodio vos hijo mío estáis en lo cierto y es cosa muy acertada en cubrir eso que decís porque si la suerte no corriere como debe no es bien que quede asentado debajo de signo de escribano ni en el libro de las entradas fulano hijo de fulano vecino de tal parte tal día le ahorcaron o le azotaron o otra cosa semejante que por lo menos suena mal a los buenos oídos y así torno a decir que es provechoso documento callar la patria encubrir los padres y mudar los propios nombres aunque para entre nosotros no ha de haber nada encubierto y solo ahora quiero saber los nombres de los dos rincón dijo el suyo y cortado también pues de aquí en adelante respondió monipodio quiero y es mi voluntad que vos rincón os llaméis rinconete y vos cortado cortadillo que son nombres que asientan como de molde a vuestra edad y a nuestras ordenanzas debajo de las cuales cae tener necesidad de saber el nombre de los padres de nuestros cofrades porque tenemos de costumbre de hacer decir cada año ciertas misas por las ánimas de nuestros difuntos y bienhechores sacando el estupendo para la limosna de quien las dice de alguna parte de lo que se garbea y estas tales misas así dichas como pagadas dicen que aprovechan a las tales ánimas por vía de naufragio y caen debajo de nuestros bienhechores el procurador que nos defiende el guro que nos avisa el verdugo que nos tiene lástima el que cuando alguno de nosotros va huyendo por la calle y detrás le van dando voces al ladrón al ladrón deténganle deténganle uno se pone en medio y se opone al raudal de los que le siguen diciendo déjenle al cuitado que harta mala aventura lleva allá se lo haya castíguele su pecado son también bienhechoras nuestras las socorridas que de su sudor nos socorren así en la trena como en las guras y también lo son nuestros padres y madres que nos echan al mundo y el escribano que si anda de buena no hay delito que sea culpa ni culpa a quien se dé mucha pena y por todos estos que he dicho hace nuestra hermandad cada año su adversario con la mayor popa y solenidad que podemos por cierto dijo rinconete ya confirmado con este nombre que es obra digna del altísimo y profundísimo ingenio que hemos oído decir que vuesa merced señor monipodio tiene pero nuestros padres aún gozan de la vida si en ella les alcanzaremos daremos luego noticia a esta felicísima y abogada con fraternidad para que por sus almas se les haga ese naufragio o tormenta o ese adversario que vuesa merced dice con la solenidad y pompa acostumbrada si ya no es que se hace mejor con popa y soledad como también apuntó vuesa merced en sus razones así se hará o no quedará de mi pedazo replicó monipodio y llamando a la guía le dijo ven acá ganchuelo están puestas las postas sí dijo la guía que ganchuelo era su nombre tres centinelas quedan avizorando y no hay que temer que nos cojan de sobresalto volviendo pues a nuestro propósito dijo monipodio querría saber hijos lo que sabéis para daros el oficio y ejercicio conforme a vuestra inclinación y habilidad yo respondió rinconete sé un poquito de floreo de vilán entiéndeseme el retén tengo buena vista para el humillo juego bien de la sola de las cuatro y de las ocho no se me va por pies el raspadillo berrugueta y el colmillo entrome por la boca de lobo como por mi casa y atreveríame a hacer un tercio de chanza mejor que un tercio de nápoles y a dar un astillazo al más pintado mejor que dos reales prestados principios son dijo monipodio pero todas esas son flores de cantueso viejas y tan usadas que no hay principiante que no las sepa y sólo sirven para alguno que sea tan blanco que se deje matar de medianoche abajo pero andará el tiempo y vernosemos que asentando sobre ese fundamento media docena de liciones yo espero en Dios que habéis de salir oficial famoso y aun quizá maestro todo será para servir a vuesa merced y a los señores cofrades respondió rinconete y vos cortadillo que sabéis preguntó monipodio yo respondió cortadillo sé la treta que dicen mete dos y saca cinco y sé dar tiento a una faldriquera con mucha puntualidad y destreza sabéis más dijo monipodio no por mis grandes pecados respondió cortadillo no os aflijáis hijo replicó monipodio que a puerto y a escuela habéis llegado donde ni os anegaréis ni dejaréis de salir muy bien aprovechado en todo aquello que más os conviniere y en esto del ánimo cómo os va hijos cómo nos ha de ir respondió rinconete sino muy bien ánimo tenemos para acometer cualquier empresa de las que tocaren a nuestro arte y ejercicio está bien replicó monipodio pero querría yo que también le tuviese des para sufrir si fuere menester media docena de ansias sin desplegar los labios y sin decir esta boca es mía ya sabemos aquí dijo cortadillo señor monipodio que quiere decir ansias y para todo tenemos ánimo porque no somos tan ignorantes que no se nos alcance que lo que dice la lengua paga la gorja y harta merced le hace el cielo al hombre atrevido por no darle otro título que le deja en su lengua su vida o su muerte como si tuviese más letras un no que un sí alto no es menester más dijo a esta sazón monipodio digo que sola esa razón me convence me obliga me persuade y me fuerza a que desde luego asentéis por cofrades mayores y que se os sobrelleve el año del noviciado yo soy de ese parecer dijo uno de los bravos y a una voz lo confirmaron todos los presentes que toda la plática habían estado escuchando y pidieron a monipodio que desde luego les concediese y permitiese gozar de las inmunidades de su cofradía porque su presencia agradable y su buena plática lo merecía todo él respondió que por dalles contento a todos desde aquel punto se las concedía y advirtiéndoles que las estimasen en mucho porque eran no pagar media nata del primer hurto que hiciesen no hacer oficios menores en todo aquel año conviene a saber no llevar recaudo de ningún hermano mayor a la cárcel ni a la casa de parte de sus contribuyentes piar el turco puro hacer banquete cuando, como y a donde quisieren sin pedir licencia a su mayoral entrar a la parte desde luego con lo que entrujasen los hermanos mayores como uno de ellos y otras cosas que ellos tuvieron por merced señaladísima y los demás con palabras muy comedidas las agradecieron mucho estando en esto entró un muchacho corriendo y desalentado y dijo el alguacil de los vagabundos viene encaminado a esta casa pero no trae consigo gurullada nadie se alborote dijo monipodio que es amigo y nunca viene por nuestro daño sosiéguense que yo le saldré a hablar todos se sosegaron que ya estaban algo sobresaltados y monipodio salió a la puerta donde halló al alguacil con el cual estuvo hablando un rato y luego volvió a entrar monipodio y preguntó ¿a quién le cupo hoy la plaza de san salvador? a mí dijo el de la guía pues ¿cómo? dijo monipodio no se me ha manifestado una bolsilla de ámbar que esta mañana en aquel paraje dio al traste con quince escudos de oro y dos reales de a dos y no sé cuántos cuartos ¿verdad es? dijo la guía que hoy faltó esa bolsa pero yo no la he tomado ni puedo imaginar quien la tomase no hay levas conmigo replicó monipodio la bolsa ha de parecer porque la pide el alguacil que es amigo y nos hace mil placeres al año tornó a jurar el mozo que no sabía de ella comenzóse a encolarizar monipodio de manera que parecía que fuego vivo lanzaba por los ojos diciendo nadie se burle con quebrantar la más mínima cosa de nuestra orden que le costará la vida manifiestese la zica y si se encubre por no pagar los derechos yo le daré enteramente lo que le toca y pondré lo demás de mi casa porque en todas maneras ha de ir contento el alguacil tornó de nuevo a jurar el mozo y a maldecirse diciendo que él no había tomado tal bolsa ni visto la de sus ojos todo lo cual fue poner más fuego a la cólera de monipodio y dar ocasión a que toda la junta se alborotase viendo que se rompían sus estatutos y buenas ordenanzas viendo rinconete pues tanta disensión y alboroto parecióle que sería bien sosegalle y dar contento a su mayor que reventaba de rabia y aconsejándose con su amigo cortadillo con parecer de entrambos sacó la bolsa del sacristán y dijo cese toda cuestión mis señores que esta es la bolsa sin faltarle nada de lo que el alguacil manifiesta que hoy mi camarada cortadillo le dio alcance con un pañuelo que al mismo dueño se le quitó por añadidura luego sacó cortadillo el pañizuelo y lo puso de manifiesto viendo lo cual monipodio dijo cortadillo el bueno que con este título y renombre ha de quedar de aquí adelante se quede con el pañuelo y a mi cuenta se quede la satisfacción de este servicio y la bolsa se ha de llevar el alguacil que es de un sacristán pariente suyo y conviene que se cumpla aquel refrán que dice no es mucho que a quien te da la gallina entera tú des una pierna de ella más disimula este buen alguacil en un día que nosotros le podremos ni solemos dar en ciento de común consentimiento aprobaron todos la hidalguía de los dos modernos y la sentencia y parecer de su mayoral el cual salió a dar la bolsa al alguacil y cortadillo se quedó confirmado con el renombre de bueno bien como si fuera don alonso pérez de guzmán el bueno que arrojó el cuchillo por los muros de tarifa para degollar a su único hijo fin de la primera parte de rinconeta y cortadillo segunda parte de rinconeta y cortadillo novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org segunda parte de rinconeta y cortadillo al volver que volvió Monipodio entraron con él dos mozas afeitados los rostros llenos de color los labios y de albayal de los pechos cubiertas con medios mantos de anascote llenas de desenfado y desvergüenza señales claras por donde enviéndolas rinconeta y cortadillo conocieron que eran de la casa llana y no se engañaron en nada y así como entraron se fueron con los brazos abiertos la una a Chiquiznaque y la otra a Maniferro que estos eran los nombres de los dos bravos y el de Maniferro era porque traía una mano de hierro en lugar de otra que le habían cortado por justicia ellos las abrazaron con grande regocijo y les preguntaron si traían algo con que mojar la canal maestra pues había de faltar diestro mío respondió la una que se llamaba la gananciosa no tardará mucho a venir silbatillo tu trainel con la canasta de colar atestada de lo que Dios ha sido servido y así fue verdad porque al instante entró un muchacho con una canasta de colar cubierta con una sábana alegráronse todos con la entrada de silbato y al momento mandó sacar Monipodio una de las esteras de Enea que estaban en el aposento y tenderla en medio del patio y ordenó a sí mismo que todos se sentasen a la redonda porque encortando la cólera se trataría de lo que más conviniese a esto dijo la vieja que había rezado la imagen hijo Monipodio yo no estoy para fiestas porque tengo un vaguido de cabeza dos días a que me trae loca y más que antes que sea mediodía tengo de ir a cumplir mis devociones y poner mis candelicas a nuestra señora de las aguas y al santo crucifijo de santo Agustín que no lo dejaría de hacer si nevase y ventiscase a lo que he venido es que anoche el renegado y centopiés llevaron a mi casa una canasta de colar algo mayor que la presente llena de ropa blanca y en Dios y en mi ánima que venía con su cernada y todo que los pobretes no debieron de tener lugar de quitalla y venían sudando la gota tan gorda que era una compasión verlos entrar y jadeando y corriendo agua de sus rostros que parecían unos angelicos dijeronme que iban en seguimiento de un ganadero que había pesado ciertos carneros en la carnicería por ver si le podían dar un tiento en un grandísimo gato de reales que llevaba no desembastanaron ni contaron la ropa fiados en la entereza de mi conciencia y así me cumpla Dios mis buenos deseos y nos libre a todos de poder de justicia que no he tocado a la canasta y que se está tan entera como cuando nació todo se le cree señora madre respondió monipodio y estese ahí la canasta que yo iré allá a boca de sorna y haré cala y cata de lo que tiene y daré a cada uno lo que le tocaré bien y fielmente como tengo de costumbre sea como vos lo ordenaredes hijo respondió la vieja y porque se me hace tarde dadme un traguillo si tenéis para consolar este estómago que tan desmayado anda de continuo y que tal lo beberéis madre mía dijo a esta sazón la escalanta que así se llamaba la compañera de la gananciosa y descubriendo la canasta se manifestó una bota a modo de cuero con hasta dos arrobas de vino y un corcho que podría caber sosegadamente y sin apremio hasta una azumbre y llenándole la escalanta se le puso en las manos a la devotísima vieja la cual tomándole con ambas manos y habiéndole soplado un poco de espuma dijo mucho echaste hija escalanta pero dios dará fuerzas para todo y aplicándosele a los labios de un tirón sin tomar aliento lo trasegó del corcho al estómago y acabó diciendo de guadalcanal es y aún tiene un es no es de yeso el señorico dios te consuele hija que así me has consolado sino que temo que me ha de hacer mal porque no me he desayunado no hará madre respondió monipodio porque es tras añejo así lo espero yo en la virgen respondió la vieja y añadió mirad niñas si tenéis acaso algún cuarto para comprar las candelicas de mi devoción porque con la priesa y gana que tenía en venir a traer las nuevas de la canasta se me olvidó en casa la escarcela yo si tengo señora pipota que este era el nombre de la buena vieja respondió la gananciosa tome ahí le doy dos cuartos del uno le ruego que compre una para mí y se la ponga al señor san miguel y si puede comprar dos ponga la otra al señor san blas que son mis abogados quisiera que pusiera otra a la señora santa lucía que por lo de los ojos también le tengo devoción pero no tengo trocado más otro día habrá donde se cumpla con todos muy bien harás hija y mira no seas miserable que es de mucha importancia llevar la persona las candelas delante de sí antes que se muera y no aguardar a que las pongan los herederos o albaceas bien dice la madre pipota dijo la escalanta y echando mano a la bolsa le dio otro cuarto y le encargó que pusiese otras dos candelicas a los santos que a ella le pareciesen que eran de los más aprovechados y agradecidos con esto se fue la pipota diciéndoles holgaos hijos ahora que tenéis tiempo que vendrá la vejez y lloraréis en ella los ratos que perdisteis en la mocedad como yo los lloro y encomendadme a dios en vuestras oraciones que yo voy a hacer lo mismo por mí y por vosotros porque él nos libre y conserve en nuestro trato peligroso sin sobresaltos de justicia y con esto se fue ida la vieja se sentaron todos alrededor de la estera y la gananciosa tendió la sábana por manteles y lo primero que sacó de la cesta fue un grande haz de rábanos y hasta dos docenas de naranjas y limones y luego una cazuela grande llena de tajadas de bacayao frito manifestó luego medio queso de flandes y una olla de famosas aceitunas y un plato de camarones y gran cantidad de cangrejos con su llamativo de alcaparrones ahogados en pimientos y tres hogazas blanquísimas de gandul serían los del almuerzo hasta catorce y ninguno de ellos dejó de sacar su cuchillo de cachas amarillas si no fue rinconete que sacó su media espada a los dos viejos de valleta y a la guía tocó el escanciar con el corcho de colmena mas apenas habían comenzado a dar asalto a las naranjas cuando les dio a todos gran sobresalto los golpes que dieron a la puerta mandóles monipodio que se sosegasen y entrando en la sala baja y descolgando un broquel puesto mano a la espada llegó a la puerta y con voz hueca y espantosa preguntó ¿quién llama? respondieron de fuera yo soy que no es nadie señor monipodio tagarete soy centinela de esta mañana y vengo a decir que viene aquí Juliana la cariarta toda desgreñada y llorosa que parece haberle sucedido algún desastre en esto llegó la que decía sollozando y sintiéndola monipodio abrió la puerta y mandó a tagarete que se volviese a su posta y que de allí adelante avisase lo que viese con menos estruendo y ruido él dijo que así lo haría entró la cariarta que era una moza del jaez de las otras y del mismo oficio venía descabellada y la cara llena de tolondrones y así como entró en el patio se cayó en el suelo desmayada acudieron a socorrerla la gananciosa y la escalanta y desabrochándola el pecho la hallaron toda denegrida y como magullada echaronle agua en el rostro y ella volvió en sí diciendo a voces la justicia de dios y del rey venga sobre aquel ladrón de suellacaras sobre aquel cobarde bajamanero sobre aquel pícaro lendroso que le he quitado más veces de la horca que tiene pelos en las barbas desdichada de mí mirad por quien he perdido y gastado mi mocedad y la flor de mis años sino por un bellaco desalmado fascinoroso e incorregible sosiégate cariarta dijo a esta sazón monipodio que aquí estoy yo que te haré justicia cuéntanos tu agravio que más estarás tú en contarle que yo en hacerte vengada dime si has habido algo con tu respecto que si así es y quieres venganza no has menester más que boquear qué respecto respondió Juliana respectada me vea yo en los infiernos si más lo fuere de aquel león con las ovejas y cordero con los hombres con aquel había yo de comer más pan a manteles ni yacer en uno primero me vea yo comida de adivas estas carnes que me ha parado de la manera que ahora veréis y alzándose al instante las faldas hasta la rodilla y aún un poco más las descubrió llenas de cardenales de esta manera prosiguió me ha parado aquel ingrato del repolido debiéndome más que a la madre que le parió y por qué pensáis que lo ha hecho montas que le di yo ocasión para ello no por cierto no lo hizo más sino porque estando jugando y perdiendo me envió a pedir con cabrillas su trainel 30 reales y no le envié más de 24 que el trabajo y afán con que yo los había ganado ruego yo a los cielos que vaya en descuento de mis pecados y en pago de esta cortesía y buena obra creyendo él que yo le sisaba algo de la cuenta que él allá en su imaginación había hecho de lo que yo podía tener esta mañana me sacó al campo detrás de la huerta del rey y allí entre unos olivares me desnudó y con la petrina sin excusar ni recoger los hierros que en malos grillos y hierros le vea yo me dio tantos azotes que me dejó por muerta de la cual verdadera historia son buenos testigos estos cardenales que miráis aquí tornó a levantar las voces aquí volvió a pedir justicia y aquí se la prometió de nuevo monipodio y todos los bravos que allí estaban la gananciosa tomó la mano a consolalla diciéndole que ella diera de muy buena gana una de las mejores preseas que tenía porque le hubiera pasado otro tanto con su querido porque quiero dijo que sepas hermana cariarta si no lo sabes que a lo que se quiere bien se castiga y cuando estos bellacones nos dan y azotan y acocean entonces nos adoran si no confiésame una verdad por tu vida después que te hubo repolido castigado y brumado ¿no te hizo alguna caricia? como una respondió la llorosa cien mil me hizo y diera a él un dedo de la mano porque me fuera con él a su posada y aún me parece que casi se le saltaron las lágrimas de los ojos después de haberme molido no hay dudar en esto replicó la gananciosa y lloraría de pena de ver cuál te había puesto que en estos tales hombres y en tales casos no han cometido la culpa cuando les viene el arrepentimiento y tú verás hermana si no viene a buscarte antes de que aquí nos vamos y a pedirte perdón de todo lo pasado rindiéndose te como un cordero en verdad respondió monipodio que no ha de entrar por estas puertas el cobarde envesado si primero no hace una manifiesta penitencia del cometido delito las manos había él de ser osado ponerlas en el rostro de la cariarta ni en sus carnes siendo persona que puede competir en limpieza y ganancia con la misma gananciosa que está delante que no lo puedo más encarecer hay dijo a esta sazón la juliana no diga vuesa merced señor monipodio mal de aquel maldito que con cuán malo es le quiero más que a las telas de mi corazón y hanme vuelto el alma al cuerpo las razones que en su abono me ha dicho mi amiga la gananciosa y en verdad que estoy por ir a buscarle eso no harás tú por mi consejo replicó la gananciosa porque se extenderá y ensanchará y hará tretas en ti como en cuerpo muerto sosiégate hermana que antes de mucho le verás venir tan arrepentido como he dicho y si no viniere escribiremosle un papel en coplas que le amargue eso sí dijo la cariarta que tengo mil cosas que escribirle yo seré el secretario cuando sea menester dijo monipodio y aunque no soy nada poeta todavía si el hombre se arremanga se atreverá a hacer dos millares de coplas en daca las pajas y cuando no salieren como deben yo tengo un barbero amigo gran poeta que nos hinchirá las medidas a todas horas y en la de agora acabemos lo que teníamos comenzado del almuerzo que después todo se andará fue contenta la juliana de obedecer a su mayor y así todos volvieron a su gaudeamus y en poco espacio vieron el fondo de la canasta y las heces del cuero los viejos bebieron sine fine los mozos adunia las señoras los kiries los viejos pidieron licencia para irse diosela luego monipodio encargándoles viniesen a dar noticia con toda puntualidad de todo aquello que viesen ser útil y conveniente a la comunidad respondieron que ellos se lo tenían bien en cuidado y fuéronse rinconete que de suyo era curioso pidiendo primero perdón y licencia preguntó a monipodio que de que servían en la cofradía dos personajes tan canos tan graves y apersonados a lo cual respondió monipodio que aquellos en su germanía y manera de hablar se llamaban avispones y que servían de andar de día por toda la ciudad avispando en qué casas se podía dar tiento de noche y en seguir los que sacaban dinero de la contratación o casa de la moneda para ver dónde lo llevaban y aún dónde lo ponían y en sabiéndolo tanteaban la groseza del muro de la tal casa y diseñaban el lugar más conveniente para hacer los guzpátaros que son agujeros para facilitar la entrada en resolución dijo que era la gente de más o de tanto provecho que había en su hermandad y que de todo aquello que por su industria se hurtaba llevaban el quinto como su majestad de los tesoros y que con todo esto eran hombres de mucha verdad y muy honrados y de buena vida y fama temerosos de Dios y de sus conciencias que cada día oían misa con extraña devoción y hay de ellos tan comedidos especialmente estos dos que de aquí se van agora que se contentan con mucho menos de lo que por nuestros aranceles les toca otros dos que hay son palanquines los cuales como por momentos mudan casas saben las entradas y salidas de todas las de la ciudad y cuáles pueden ser de provecho y cuáles no todo me parece de perlas dijo rinconete y querría ser de algún provecho a tan famosa cofradía siempre favorece el cielo a los buenos deseos dijo monipodio estando en esta plática llamaron a la puerta salió monipodio a ver quién era y preguntándolo respondieron abravo a c sor monipodio que el repolido soy oyó esta voz la cariarta y alzando al cielo la suya dijo no le abra vuesa merced señor monipodio no le abra a ese marinero de tarpella a ese tigre de ocaña no dejó por esto monipodio de abrir a repolido pero viendo la cariarta que le abría se levantó corriendo y se entró en la sala de los broqueles y cerrando tras sí la puerta desde dentro a grandes voces decía quítenmele de delante a ese gesto de por demás a ese verdugo de inocentes asombrador de palomas duendas maniferro y chiquiznaque tenían a repolido que en todas maneras quería entrar donde la cariarta estaba pero como no le dejaban decía desde afuera no haya más enojada mía por tu vida que te sosiegues ansí te veas casada casada yo malino respondió la cariarta mira en qué tecla toca ya quisieras tú que lo fuera contigo y antes lo sería yo con una sotomía de muerte que contigo ea boba replicó repolido acabemos ya que es tarde y mire no se ensanche por verme hablar tan manso y venir tan rendido porque vive el dador si se me sube la cólera al campanario que sea peor la recaída que la caída humíllese y humillémonos todos y no demos de comer al diablo y a un decenar le daría yo dijo la cariarta porque te llevase donde nunca más mis ojos te viesen no os digo yo dijo repolido por dios que voy oliendo señora trinquete que lo tengo de echar todo a doce aunque nunca se venda a esto dijo monipodio en mi presencia no ha de haber demasías la cariarta saldrá no por amenazas sino por amor mío y todo se hará bien que las riñas entre los que bien se quieren son causa de mayor gusto cuando se hacen las paces ah juliana ah niña ah cariarta mía sal acá afuera por mi amor que yo haré que el repolido te pida perdón de rodillas como él eso haga dijo la escalanta todas seremos en su favor y en rogar a juliana salga acá afuera si esto ha de ir por vía de rendimiento que huela a menoscabo de la persona dijo el repolido no me rendiré a un ejército formado de esguizaros mas si es por vía de que la cariarta gusta de ello no digo yo hincarme de rodillas pero un clavo me hincaré por la frente en su servicio rilleronse de esto chiquiznaca y maniferro de lo cual se enojó tanto el repolido pensando que hacían burla de él que dijo con muestras de infinita cólera cualquiera que se riere o se pensare reír de lo que la cariarta o contra mí o yo contra ella hemos dicho o dijeremos digo que miente y mentirá todas las veces que se riere o lo pensare como ya he dicho miraronse chiquiznaca y maniferro de tan mal garbo y talle que advirtió monipodio que pararía en un gran mal si no lo remediaba y así poniéndose luego en medio de ellos dijo no pase más adelante caballeros cesen aquí palabras mayores y desháganse entre los dientes y pues las que se han dicho no llegan a la cintura nadie las tome por sí bien seguros estamos respondió chiquiznaca que no se dijeron ni dirán semejantes monitorios por nosotros que si se hubiera imaginado que se decían en manos estaba el pandero que lo supiera bien tañer también tenemos acá pandero sor chiquiznaca replicó el repolido y también si fuere menester sabremos tocar los cascabeles y ya he dicho que el que se huelga miente y quien otra cosa pensare sígame que con un palmo de espada menos hará el hombre que sea lo dicho dicho y diciendo esto se iba a salir por la puerta afuera estábalo escuchando la cariarta y cuando sintió que se iba enojado salió diciendo ténganle no se vaya que hará de las suyas no ven que va enojado y es un judas macarelo en esto de la valentía vuelve acá valentón del mundo y de mis ojos y cerrando con él le asió fuertemente de la capa y acudiendo también monipodio le detuvieron chiquiznaca y maniferro no sabían si enojarse o si no y estuviéronse quedos esperando lo que repolido haría el cual viéndose rogar de la cariarta y de monipodio volvió diciendo nunca los amigos han de dar enojo a los amigos ni hacer burla de los amigos y más cuando veen que se enojan los amigos no hay aquí amigo respondió maniferro que quiera enojar ni hacer burla de otro amigo y pues todos somos amigos dense en las manos los amigos a esto dijo monipodio todos boacedes han hablado como buenos amigos y como tales amigos se den las manos de amigos diéronselas luego y la escalanta quitándose un chapín comenzó a tañer en él como en un pandero la gananciosa tomó una escoba de palma nueva que allí se halló acaso y rascándola hizo un son que aunque ronco y áspero se concertaba con el del chapín monipodio rompió un plato y hizo dos tejoletas que puestas entre los dedos y repicadas con gran ligereza llevaba el contrapunto al chapín y a la escoba espantáronse rinconete y cortadillo de la nueva invención de la escoba porque hasta entonces nunca la habían visto conoció lo maniferro y díjoles admíranse de la escoba pues bien hacen pues música más presta y más sin pesadumbre ni más barata no se ha inventado en el mundo y en verdad que oí decir el otro día a un estudiante que ni el negrofeo que sacó a la arauz del infierno ni el marión que subió sobre el delfín y salió del mar como si viniera caballero sobre una mula de alquiler ni el otro gran músico que hizo una ciudad que tenía cien puertas y otros tantos postigos nunca inventaron mejor género de música tan fácil de deprender tan mañera de tocar tan sin trastes clavijas ni cuerdas y tan sin necesidad de templarse y a un voto a tal que dicen que la inventó un galán de esta ciudad que se pica de ser un Héctor en la música eso creo yo muy bien respondió Rinconete pero escuchemos lo que quieren cantar nuestros músicos que parece que la gananciosa ha escupido señal de que quiere cantar y así era la verdad porque Monipodio le había rogado que cantase algunas seguidillas de las que se usaban mas la que comenzó primero fue la escalanta y con voz sutil y quebradiza cantó lo siguiente por un sevillano rufo al ovalón tengo socarrado todo el corazón siguió la gananciosa cantando por un morenico de color verde cuál es la fogosa que no se pierde y luego Monipodio dándose gran priesa al meneo de sus tejoletas dijo riñen dos amantes hácese la paz si el enojo es grande es el gusto más no quiso la cariarta pasar su gusto en silencio porque tomando otro chapín se metió en danza y acompañó a las demás diciendo detente enojado no me azotes más que si bien lo miras a tus carnes das cántese a lo llano dijo a esta sazón repolido y no se toquen historias pasadas que no hay para qué lo pasado se ha pasado y tómese otra vereda y basta talle llevaban de no acabar tan presto el comenzado cántico si no sintieran que llamaban a la puerta a priesa y con ella salió Monipodio a ver quién era y la centinela le dijo cómo al cabo de la calle había asomado el alcalde de la justicia y que delante de él venían el tordillo y el cernícalo corchetes neutrales oyeronlo los de dentro y alborotáronse todos de manera que la cariarta y la escalanta se calzaron sus chapines al revés dejó la escoba la gananciosa Monipodio sus tejoletas y quedó en turbado silencio toda la música enmudeció chiquiznaque pasmose repolido y suspendióse maniferro y todos cuál por una cuál por otra parte desaparecieron subiéndose a las azoteas y tejados para escaparse y pasar por ellos a otra calle nunca ha disparado arcabuz a deshora ni trueno repentino espanto así a banda de descuidadas palomas como puso en alboroto y espanto a toda aquella recogida compañía y buena gente la nueva de la avenida del alcalde de la justicia los dos novicios rinconete y cortadillo no sabían qué hacerse y estuvieron sequedos esperando ver en qué paraba aquella repentina borrasca que no paró en más de volver la centinela a decir que el alcalde se había pasado de largo sin dar muestra ni resabio de mala sospecha alguna y estando diciendo esto a monipodio llegó un caballero mozo a la puerta vestido como se suele decir de barrio monipodio le entró consigo y mandó llamar a chiquiznaque a maniferro y a repolido y que de los demás no bajase alguno como se habían quedado en el patio rinconete y cortadillo pudieron oír toda la plática que pasó monipodio con el caballero recién venido el cual dijo a monipodio que por qué se había hecho tan mal lo que le había encomendado monipodio respondió que aún no sabía lo que se había hecho pero que allí estaba el oficial a cuyo cargo estaba su negocio y que él daría muy buena cuenta de sí bajó en esto chiquiznaque y preguntóle monipodio si había cumplido con la obra que se le encomendó de la cuchillada de a catorce ¿cuál? respondió chiquiznaque ¿es la de aquel mercader de la encurdijada? esa es dijo el caballero pues lo que en eso pasa respondió chiquiznaque es que yo le aguardé anoche a la puerta de su casa y él vino antes de la oración lleguéme cerca de él marquéle el rostro con la vista y vi que le tenía tan pequeño que era imposible de toda imposibilidad caber en él cuchillada de catorce puntos y hallándome imposibilitado de poder cumplir lo prometido y de hacer lo que llevaba en mi destruición instrucción querrá vuestra merced decir dijo el caballero que no destruición eso quise decir respondió chiquiznaque digo que viendo que en la estrecheza y poca cantidad de aquel rostro no cabían los puntos propuestos porque no fuese mi ida en balde di la cuchillada a un lacayo suyo que a buen seguro que la pueden poner por mayor de marca más quisiera dijo el caballero que se la hubiera dado al amo una de a siete que al criado la de a catorce en efeto conmigo no se ha cumplido como era razón pero no importa poca mella me harán los treinta ducados que dejé en señal beso a vuesas mercedes las manos y diciendo esto se quitó el sombrero y volvió las espaldas para irse pero monipodio le asió de la capa de mezcla que traía puesta diciéndole boacé se detenga y cumpla su palabra pues nosotros hemos cumplido la nuestra con mucha honra y con mucha ventaja veinte ducados faltan y no ha de salir de aquí boacé sin darlos o prendas que lo valgan pues a esto llama vuesa merced cumplimiento de palabra respondió el caballero dar la cuchillada al mozo habiéndose de dar al amo qué bien está en la cuenta el señor dijo chiquiznaque bien parece que no se acuerda de aquel refrán que dice quien bien quiere a beltrán bien quiere a su can pues en qué modo puede venir aquí a propósito ese refrán replicó el caballero pues no es lo mismo prosiguió chiquiznaque decir quien mal quiere a beltrán mal quiere a su can y así beltrán es el mercader boacé le quiere mal su lacayo es su can y dando al can se da a beltrán y la deuda queda líquida y trae aparejada ejecución por eso no hay más sino pagar luego sin apercibimiento de remate eso juro yo bien añadió monipodio y de la boca me quitaste chiquiznaque amigo todo cuanto aquí has dicho y así boacé señor galán no se meta en puntillos con sus servidores y amigos sino tome mi consejo y pague luego lo trabajado y si fuere servido que se le dé otra al amo de la cantidad que pueda llevar su rostro haga cuenta que ya le están curando como eso sea respondió el galán de muy entera voluntad y gana pagaré la una y la otra por entero no dude en esto dijo monipodio más que en ser cristiano que chiquiznaque se la dará pinta y parada de manera que parezca que allí se le nació pues con esa seguridad y promesa respondió el caballero recibase esta cadena en prendas de los veinte educados atrasados y de cuarenta que ofrezco por la venidera cuchillada pesa mil reales y podría ser que se quedase rematada porque traigo entre ojos que serán menester otros catorce puntos antes de mucho quitose en esto una cadena de vueltas menudas del cuello y diósela a monipodio que al color y al peso bien vio que no era de alquimia monipodio la recibió con mucho contento y cortesía porque era en extremo bien criado la ejecución quedó a cargo de chiquiznaque que sólo tomó término de aquella noche fuese muy satisfecho el caballero y luego monipodio llamó a todos los ausentes y azorados bajaron todos y poniéndose monipodio en medio de ellos sacó un libro de memoria que traía en la capilla de la capa y dióselo a rinconete que leyese porque él no sabía leer abrióle rinconete y en la primera hoja vio que decía memoria de las cuchilladas que se han de dar esta semana la primera al mercader de la encrucijada vale 50 escudos están recibidos 30 a buena cuenta secutor chiquiznaque no creo que hay otra hijo dijo monipodio pasá adelante y mirá donde dice memoria de palos volvió la hoja rinconete y vio que en otra estaba escrito memoria de palos y más abajo decía al bodegonero de la alfalfa 12 palos de mayor cuantía a escudo cada uno están dados a buena cuenta 8 el término 6 días secutor maniferro bien podía borrarse esa partida dijo maniferro porque esta noche traeré finiquito de ella hay más hijo dijo monipodio si otra respondió rinconete que dice así alzastre corcovado que por mal nombre se llama el silguero 6 palos de mayor cuantía a pedimiento de la dama que dejó la gargantilla secutor el desmochado maravillado estoy dijo monipodio como todavía está esa partida en ser sin duda alguna debe de estar mal dispuesto el desmochado pues son dos días pasados del término y no ha dado puntada en esta obra yo le topé ayer dijo maniferro y me dijo que por haber estado retirado por enfermo el corcovado no había cumplido con su débito eso creo yo bien dijo monipodio porque tengo por tan buen oficial al desmochado que si no fuera por tan justo impedimento ya él hubiera dado a cabo con mayores empresas hay más mocito no señor respondió rinconete pues pasad adelante dijo monipodio y mirad donde dice memorial de agravios comunes pasó adelante rinconete y en otra hoja halló escrito memorial de agravios comunes conviene a saber redomazos untos de miera clavazón de sanbenitos y cuernos matracas espantos alborotos y cuchilladas fingidas publicación de nivelos etcétera que dice más abajo dijo monipodio dice dijo rinconete un to de miera en la casa no se lea la casa que ya yo sé dónde es respondió monipodio y yo soy el tuautem y executor de esa niñería y están dados a buena cuenta cuatro escudos y el principal es ocho así es la verdad dijo rinconete que todo eso está aquí escrito y aún más abajo dice clavazón de cuernos tampoco se lea dijo monipodio la casa ni adónde que basta que se les haga el agravio sin que se diga en público que es gran cargo de conciencia a lo menos más querría yo clavar cien cuernos y otros tantos sanbenitos como se me pagase mi trabajo que decillo una sola vez aunque fuese a la madre que me parió el executor de esto es dijo rinconete el narigueta ya está eso hecho y pagado dijo monipodio mirad si hay más que si mal no me acuerdo ha de haber ahí un espanto de 20 escudos está dada la mitad y el executor es la comunidad toda y el término es todo el mes en que estamos y cumpliráse al pie de la letra sin que falte una tilde y será una de las mejores cosas que hayan sucedido en esta ciudad de muchos tiempos a esta parte dadme el libro mancebo que yo sé que no hay más y sé también que anda muy flaco el oficio pero tras este tiempo vendrá otro y habrá que hacer más de lo que quisiéremos que no se mueve la hoja sin la voluntad de Dios y no hemos de hacer nosotros lo que vengue nadie por fuerza cuanto más que cada uno en su causa suele ser valiente y no quiere pagar las hechuras de la obra que él se puede hacer por sus manos así es dijo a esto el repolido pero mire vuesa merced señor monipodio lo que nos ordena y manda que se va haciendo tarde y va entrando el calor más que de paso lo que se ha de hacer respondió monipodio es que todos se vayan a sus puestos y nadie se mude hasta el domingo que nos juntaremos en este mismo lugar y se repartirá todo lo que hubiere caído sin agraviar a nadie a rinconete el bueno y a cortadillo se les da por distrito hasta el domingo desde la torre del oro por de fuera de la ciudad hasta el postigo del alcázar donde se puede trabajar a sentadillas con sus flores que yo he visto a otros de menos habilidad que ellos salir cada día con más de veinte reales en menudos a men de la plata con una baraja sola y esa con cuatro naipes menos este distrito os enseñará ganchoso y aunque os extendáis hasta San Sebastián y San Telmo importa poco puesto que es justicia mera mixta que nadie se entre en pertenencia de nadie besaronle la mano los dos por la merced que les hacía y ofreciéronse hacer su oficio bien y fielmente con toda diligencia y recato sacó en esto monipodio un papel doblado de la capilla de la capa donde estaba la lista de los cofrades y dijo a Rinconete que pusiese allí su nombre y el de cortadillo mas porque no había tintero le dio el papel para que lo llevase y en el primer boticario los escribiese poniendo Rinconete y cortadillo cofrades no viciado ninguno Rinconete floreo cortadillo bajón y el día, mes y año callando padres y patria estando en esto entró uno de los viejos avispones y dijo vengo a decir a vuesas mercedes como agora agora topé en gradas al ovillo el de málaga y díceme que viene mejorado en su arte de tal manera que con naipe limpio quitará el dinero al mismo satanás y que por venir maltratado no viene luego a registrarse y a dar la sólita obediencia pero que el domingo será aquí sin falta siempre se me asentó a mí dijo monipodio que este ovillo había de ser único en su arte porque tiene las mejores y más acomodadas manos para ello que se pueden desear que para ser uno buen oficial en su oficio tanto amenester los buenos instrumentos con que le ejercita como el ingenio con que le aprende también topé dijo el viejo en una casa de posadas en la calle de tintores al judío en hábito de clérigo que se ha ido a posar allí por tener noticia que dos peruleros viven en la misma casa y querría ver si pudiese trabar luego con ellos aunque fuese de poca cantidad que de allí podría venir a mucha dice también que el domingo no faltará de la junta y dará cuenta de su persona ese judío también dijo monipodio es gran sacre y tiene gran conocimiento días a que no le he visto y no lo hace bien pues a fe que si no se enmienda que yo le deshaga la corona que no tiene más órdenes el ladrón que las tiene el turco ni sabe más latín que mi madre hay más de nuevo no dijo el viejo a lo menos que yo sepa pues sea en buena hora dijo monipodio boacedes tomen esta miseria y repartió entre todos hasta cuarenta reales y el domingo no falte nadie que no faltará nada de lo corrido todos se volvieron las gracias tornáronse a abrazar repolido y la cariarta la escalanta con maniferro y la gananciosa con chiquiznaque concertando que aquella noche después de haber alzado de obra en la casa se viesen en la de la pipota donde también dijo que iría monipodio al registro de la canasta de colar y que luego había de ir a cumplir y borrar la partida de la miera abrazó a rinconete y a cortadillo y echándolos su bendición los despidió encargándoles que no tuviesen jamás posada cierta ni de asiento porque así convenía a la salud de todos acompañó los ganchoso hasta enseñarles sus puestos acordándoles que no faltasen el domingo porque a lo que creía y pensaba monipodio había de leer una lición de posición acerca de las cosas concernientes a su arte con esto se fue dejando a los dos compañeros admirados de lo que habían visto era rinconete aunque muchacho de muy buen entendimiento y tenía un buen natural y como había andado con su padre en el ejercicio de las bulas sabía algo de buen lenguaje y dábale gran risa pensar en los vocablos que había oído a monipodio y a los demás de su compañía y bendita comunidad y más cuando por decir per modum sufragii había dicho per modo de naufragio y que sacaban el estupendo por decir estipendio de lo que se garbeaba y cuando la cariarta dijo que era repolido como un marinero de tarpeya y un tigre de ocaña por decir ircania con otras mil impertinencias especialmente le cayó en gracia cuando dijo que el trabajo que había pasado en ganar los veinticuatro reales lo recibiese el cielo en descuento de sus pecados a estas y a otras peores semejantes y sobre todo le admiraba la seguridad que tenían y la confianza de irse al cielo con no faltar a sus devociones estando tan llenos de hurtos y de homicidios y de ofensas a Dios y reíase de la otra buena vieja de la pipota que dejaba la canasta de colar hurtada guardada en su casa y se iba a poner las candelillas de cera a las imágenes y con ello pensaba irse al cielo calzada y vestida no menos le suspendía la obediencia y respecto que todos tenían a Monipodio siendo un hombre bárbaro rústico y desalmado consideraba lo que había leído en su libro de memoria y los ejercicios en que todos se ocupaban finalmente exageraba cuán descuidada justicia había en aquella tan famosa ciudad de Sevilla pues casi al descubierto vivía en ella gente tan perniciosa y tan contraria a la misma naturaleza y propuso en sí de aconsejar a su compañero no durasen mucho en aquella vida tan perdida y tan mala tan inquieta y tan libre y disoluta pero con todo esto llevado de sus pocos años y de su poca experiencia pasó con ella adelante algunos meses en los cuales se sucedieron cosas que piden más luenga escritura y así se deja para otra ocasión contar su vida y milagros con los de su maestro Monipodio y otros sucesos de aquellos de la infame academia que todos serán de grande consideración y que podrán servir de ejemplo y aviso a los que las leyeren fin de Rinconete y Cortadillo Primera parte de la española inglesa Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Entre los despojos que los ingleses llevaron de la ciudad de Cádiz Clotaldo un caballero inglés capitán de una escuadra de navíos llevó a Londres a una niña de edad de siete años poco más o menos y esto contra la voluntad y sabiduría del conde del Este que con gran diligencia hizo buscar a la niña para volvérsela a sus padres que ante él se quejaron de la falta de su hija pidiéndole que pues se contentaba con las haciendas y dejaba libres a las personas no fuesen ellos tan desdichados que ya que quedaban pobres no quedasen sin su hija que era la lumbre de sus ojos y la más hermosa criatura que había en toda la ciudad mandó el conde echar bando por toda su armada que so pena de la vida devolviese la niña a cualquiera que la tuviese más ningunas penas ni temores fueron bastantes a que Clotaldo le obedeciese que la tenía escondida en su nave aficionado aunque cristianamente a la incomparable hermosura de Isabel que así se llamaba la niña finalmente sus padres se quedaron sin ella tristes y desconsolados y Clotaldo alegre sobre modo llegó a Londres y entregó por riquísimo despojo a su mujer a la hermosa niña quiso la buena suerte que todos los de la casa de Clotaldo eran católicos secretos aunque en lo público mostraban seguir la opinión de su reina tenía Clotaldo un hijo llamado Ricaredo de edad de 12 años enseñado de sus padres a amar y temer a Dios y a estar muy entero en las verdades de la fe católica Catalina la mujer de Clotaldo noble cristiana y prudente señora tomó tanto amor a Isabel que como si fuera su hija la criaba regalaba e industriaba y la niña era de tan buen natural que con facilidad aprendía todo cuanto le enseñaban con el tiempo y con los regalos fue olvidando los que sus padres verdaderos le habían hecho pero no tanto que dejase de acordarse y suspirar por ellos muchas veces y aunque iba aprendiendo la lengua inglesa no perdía la española porque Clotaldo tenía cuidado de traerle a casa secretamente españoles que hablasen con ella de esta manera sin olvidar la suya como está dicho hablaba la lengua inglesa como si hubiera nacido en Londres después de haberle enseñado todas las cosas de labor que puede y debe saber una doncella bien nacida la enseñaron a leer y escribir más que medianamente pero en lo que tuvo extremo fue entañer todos los instrumentos que a una mujer son lícitos y esto con toda perfección de música acompañándola con una voz que le dio el cielo tan extremada que encantaba cuando cantaba todas estas gracias adquiridas y puestas sobre la natural suya poco a poco fueron encendiendo el pecho de Ricaredo a quien ella como a hijo de su señor quería y servía al principio le salteó amor con un modo de agradarse y complacerse de verla sin igual belleza de Isabel y de considerar sus infinitas virtudes y gracias amándola como si fuera su hermana sin que sus deseos saliesen de los términos honrados y virtuosos pero como fue creciendo Isabel que ya cuando Ricaredo ardía tenía doce años aquella benevolencia primera y aquella complacencia y agrado de mirarla se volvió en ardentísimos deseos de gozarla y de poseerla no porque aspirase a esto por otros medios que por los de ser su esposo pues de la incomparable honestidad de Isabela que así la llamaban ellos no se podía esperar otra cosa ni aun él quisiera esperarla aunque pudiera porque la noble condición suya y la estimación en que a Isabela tenía no consentían que ningún mal pensamiento echase raíces en su alma mil veces determinó manifestar su voluntad a sus padres y otras tantas no aprobó su determinación porque él sabía que le tenían dedicado para ser esposo de una muy rica y principal doncella escocesa asimismo secreta cristiana como ellos y estaba claro según él decía que no habían de querer dar a una esclava si este nombre se podía dar a Isabela lo que ya tenían concertado de dar a una señora y así perplejo y pensativo sin saber qué camino tomar para venir al fin de su buen deseo pasaba una vida tal que le puso a punto de perderla pero pareciéndole ser gran cobardía dejarse morir sin intentar algún género de remedio a su dolencia se animó y esforzó a declarar su intento a Isabela andaban todos los de casa tristes y alborotados por la enfermedad de Ricaredo que de todos era querido y de sus padres con el extremo posible así por no tener otro como porque lo merecía su mucha virtud y su gran valor y entendimiento no le acertaban los médicos la enfermedad ni él osaba ni quería descubrírsela en fin puesto en romper por las dificultades que él se imaginaba un día que entró Isabela a servirle viéndola sola con desmayada voz y lengua turbada le dijo hermosa Isabela tu valor tu mucha virtud y grande hermosura me tienen como me ves si no quieres que deje la vida en manos de las mayores penas que pueden imaginarse responda el tuyo a mi buen deseo que no es otro que el de recibirte por mi esposa a hurto de mis padres de los cuales temo que por no conocer lo que yo conozco que mereces me han de negar el bien que tanto me importa si me das la palabra de ser mía yo te la doy desde luego como verdadero y católico cristiano de ser tuyo que puesto que no llegue a gozarte como no llegaré hasta que con bendición de la iglesia y de mis padres sea aquel imaginar que con seguridad eres mía será bastante a darme salud y a mantenerme alegre y contento hasta que llegue el feliz punto que deseo en tanto que esto dijo ricaredo estuvo escuchándole Isabela con los ojos bajos mostrando en aquel punto que su honestidad se igualaba a su hermosura y a su mucha discreción su recato y así viendo que ricaredo callaba honesta hermosa y discreta le respondió de esta suerte después que quiso el rigor o la clemencia del cielo que no sea cual de estos extremos lo atribuya quitarme a mis padres señor ricaredo y darme a los vuestros agradecida a las infinitas mercedes que me han hecho determiné que jamás mi voluntad saliese de la suya y así sin ella tendría no por buena sino por mala fortuna la inestimable merced que queréis hacerme si con su sabiduría fuese yo tan venturosa que os merezca desde aquí os ofrezco la voluntad que ellos me dieren y en tanto que esto se dilatare o no fuere entretengan vuestros deseos el saber que los míos serán eternos y limpios en desearos el bien que el cielo puede daros aquí puso silencio Isabela a sus honestas y discretas razones y allí comenzó la salud de ricaredo y comenzaron a revivir las esperanzas de sus padres que en su enfermedad muertas estaban despidieronse los dos cortesmente él con lágrimas en los ojos ella con admiración en el alma de ver tan rendida a su amor la de ricaredo el cual levantado del lecho al parecer de sus padres por milagro no quiso tenerles más tiempo ocultos sus pensamientos y así un día se los manifestó a su madre diciéndole en el fin de su plática que fue larga que si no le casaban con Isabela que el negársela y darle la muerte era todo una misma cosa con tales razones con tales encarecimientos subió al cielo las virtudes de Isabela ricaredo que le pareció a su madre que Isabela era la engañada en llevar a su hijo por esposo dio buenas esperanzas a su hijo de disponer a su padre a que con gusto viniese en lo que ya ella también venía y así fue que diciendo a su marido las mismas razones que a ella había dicho su hijo con facilidad le movió a querer lo que tanto su hijo deseaba fabricando excusas que impidiesen el casamiento que casi tenía concertado con la doncella de Escocia a esta razón tenía Isabela catorce y ricaredo veinte años y en esta tan verde y tan florida edad su mucha discreción y conocida prudencia los hacía ancianos cuatro días faltaban para que llegase aquel en el cual los padres de ricaredo querían que su hijo inclinase el cuello al yugo santo del matrimonio teniéndose por prudentes y dichosísimos de haber escogido a su prisionera por hija teniendo en más la dote de sus virtudes que la mucha riqueza que con la escocesa se les ofrecía las galas estaban ya a punto los parientes y los amigos convidados y no faltaba otra cosa sino hacer a la reina sabidora de aquel concierto porque sin su voluntad y consentimiento entre los de ilustre sangre no se efectúa casamiento alguno pero no dudaron de la licencia y así se detuvieron en pedirla digo pues que estando todo en este estado cuando faltaban los cuatro días hasta el de la boda una tarde turbó su regocijo un ministro de la reina que dio un recaudo a Clotaldo que su majestad mandaba que el otro día por la mañana llevasen a su presencia a su prisionera la española de Cádiz respondió le Clotaldo que de muy buena gana haría lo que su majestad le mandaba fuese el ministro y dejó llenos los pechos de todos de turbación de sobresalto y miedo ay decía la señora Catalina si sabe la reina que yo he criado a esta niña a la católica y de aquí viene a inferir que todos los de esta casa somos cristianos pues si la reina le pregunta que es lo que ha aprendido en ocho años que hace que es prisionera que ha de responder la cuitada que no nos condene por más discreción que tenga oyendo lo cual Isabela le dijo no le dé pena alguna señora mía ese temor que yo confío en el cielo que me ha de dar palabras en aquel instante por su divina misericordia que no sólo no os condenen sino que redunden en provecho vuestro temblaba Ricaredo casi como adivino de algún mal suceso Clotaldo buscaba modos que pudiesen dar ánimo a su mucho temor y no los hallaba sino en la mucha confianza que en Dios tenía y en la prudencia de Isabela a quien encomendó mucho que por todas las vías que pudiese excusase de condenayos por católicos que puesto que estaban prontos con el espíritu a recibir martirio todavía la carne enferma rehusaba su amarga carrera una y muchas veces le aseguró Isabela estuviesen seguros que por su causa no sucedería lo que temían y sospechaban porque aunque ella entonces no sabía lo que había de responder a las preguntas que en tal caso le hiciesen tenía tan viva y cierta esperanza que había de responder de modo que como otra vez había dicho sus respuestas les sirviesen de abono discurrieron aquella noche en muchas cosas especialmente en que si la reina supiera que eran católicos no les enviara recaudo tan manso por donde se podía inferir que sólo querría ver a Isabela cuya sin igual hermosura y habilidades habría llegado a sus oídos como a todos los de la ciudad pero ya en no haberse la presentado se hallaban culpados de la cual culpa hallaron sería bien disculparse con decir que desde el punto que entró en su poder la escogieron y señalaron para esposa de su hijo Ricaredo pero también en esto se culpaban por haber hecho el casamiento sin licencia de la reina aunque esta culpa no les pareció digna de gran castigo con esto se consolaron y acordaron que Isabela no fuese vestida humildemente como prisionera sino como esposa pues ya lo era de tan principal esposo como su hijo resueltos en esto otro día vistieron a Isabela a la española con una salla entera de raso verde acuchillada y forrada en rica tela de oro tomadas las cuchilladas por unas heces de perlas y toda ella bordada de riquísimas perlas collar y cintura de diamantes y con abanico a modo de las señoras damas españolas sus mismos cabellos que eran muchos rubios y largos entre tejidos y sembrados de diamantes y perlas le servían de tocado con este adorno riquísimo y con su gallarda de disposición y milagrosa belleza se mostró aquel día a Londres sobre una hermosa carroza llevando colgados de su vista las almas y los ojos de cuantos la miraban iban con ella clotaldo y su mujer y ricaredo en la carroza y a caballo muchos ilustres parientes suyos toda esta honra quiso hacer clotaldo a su prisionera por obligar a la reina a la tratase como esposa de su hijo llegados pues a palacio y a una gran sala donde la reina estaba entró por ella Isabela dando de sí la más hermosa muestra que pudo caber en una imaginación era la sala grande y espaciosa y a dos pasos se quedó el acompañamiento y se adelantó Isabela y como quedó sola pareció lo mismo que parece la estrella o exhalación que por la región del fuego en serena y sosegada noche suele moverse o bien así como rayo del sol que al salir del día por entre dos montañas se descubre todo esto pareció y a un cometa que pronosticó el incendio de más de un alma de los que allí estaban a quien amor abrasó con los rayos de los hermosos soles de Isabela la cual llena de humildad y cortesía se fue a poner de hinojos ante la reina y en lengua inglesa le dijo dé vuestra majestad las manos a esta su sierva que desde hoy más se tendrá por señora pues ha sido tan venturosa que ha llegado a ver la grandeza vuestra estuvo la la reina mirando por un buen espacio sin hablarle palabra pareciéndole como después dijo a su camarera que tenía delante un cielo estrellado cuyas estrellas eran las muchas perlas y diamantes que Isabela traía su bello rostro y sus ojos el sol y la luna y toda ella una nueva maravilla de hermosura las damas que estaban con la reina quisieran hacerse todas ojos porque no les quedase cosa por mirar en Isabela cuál alababa la viveza de sus ojos cuál la color del rostro cuál la gallardía del cuerpo y cuál la dulzura de la habla y tal hubo que de pura envidia dijo buena es la española pero no me contenta el traje después que pasó algún tanto la suspensión de la reina haciendo levantar a Isabela le dijo habladme en español que yo le entiendo bien y gustaré de ello y volviéndose a Clotaldo dijo Clotaldo agravio me habéis hecho en tenerme este tesoro tantos años hace encubierto más él es tal que os haya movido a codicia obligado estáis a restituírmele porque de derecho es mío señora respondió Clotaldo mucha verdad es lo que vuestra majestad dice confieso mi culpa si lo es haber guardado este tesoro a que estuviese en la perfección que convenía para aparecer ante los ojos de vuestra majestad y ahora que lo está pensaba traerle mejorado pidiendo licencia a vuestra majestad para que Isabela fuese esposa de mi hijo Ricaredo y daros alta majestad en los dos todo cuanto puedo daros hasta el nombre me contenta respondió la reina no le falta más sino llamarse Isabela la española para que no me quedase nada de perfección que desear en ella pero advertir Clotaldo que sé que sin mi licencia la tenía desprometida a vuestro hijo así es verdad señora respondió Clotaldo pero fue en confianza que los muchos y relevados servicios que yo y mis pasados hemos hechos a esta corona alcanzarían de vuestra majestad otras mercedes más dificultosas que las de esta licencia cuanto más que aún no está desposado mi hijo ni lo estará dijo la reina con Isabela hasta que por sí mismo lo merezca quiero decir que no quiero que para esto le aprovechen vuestros servicios ni los de sus pasados él por sí mismo se ha de disponer a servirme y a merecer por sí esta prenda que ya la estimo como si fuese mi hija apenas oyó esta última palabra Isabela cuando se volvió a hincar de rodillas ante la reina diciéndole en lengua castellana las desgracias que tales descuentos traen serenísima señora antes sean de tener por dichas que por desventuras ya vuestra majestad me ha dado nombre de hija sobre tal prenda que males podré temer o que bienes no podré esperar con tanta gracia y don aire decía cuanto decía Isabela que la reina se le aficionó en extremo y mandó que se quedase en su servicio y se la entregó a una gran señora su camarera mayor para que la enseñase el modo de vivir suyo ricaredo que se vio quitar la vida en quitarle a Isabela estuvo a pique de perder el juicio y así temblando y con sobresalto se fue a poner de rodillas ante la reina a quien dijo para servir yo a vuestra majestad no es menester incitarme con otros premios que con aquellos que mis padres y mis pasados han alcanzado por haber servido a sus reyes pero pues vuestra majestad gusta que yo la sirva con nuevos deseos y pretensiones querría saber en qué modo y en qué ejercicio podré mostrar que cumplo con la obligación en que vuestra majestad me pone dos navíos respondió la reina están para partirse en corso de los cuales he hecho general al varón de Lansac del uno de ellos os hago a vos capitán porque la sangre de donde venís me asegura que ha de suplir la falta de vuestros años y advertida la merced que os hago pues os doy ocasión en ella a que correspondiendo a quien sois sirviendo a vuestra reina mostréis el valor de vuestro ingenio y de vuestra persona y alcancéis el mejor premio que a mi parecer vos mismo podéis acertar a desearos yo misma os seré guarda de Isabela aunque ella da muestras que su honestidad será su más verdadera guarda id con Dios que pues vais enamorado como imagino grandes cosas me prometo de vuestras hazañas feliz fuera el rey batallador que tuviera en su ejército diez mil soldados amantes que esperaran que el premio de sus victorias había de ser gozar de sus amadas levantaos ricaredo y mirad si tenéis o queréis decir algo a Isabela porque mañana ha de ser vuestra partida besó las manos a la reina estimando en mucho la merced que le hacía y luego se fue a hincar de rodillas ante Isabela y queriéndola hablar no pudo porque se le puso un nudo en la garganta que le ató la lengua y las lágrimas acudieron a los ojos y él acudió a disimularlas lo más que le fue posible pero con todo esto no se pudieron encubrir a los ojos de la reina pues dijo no os afrentéis ricaredo de llorar ni os tengáis en menos por haber dado en este trance tan tiernas muestras de vuestro corazón que una cosa es pelear con los enemigos y otra despedirse de quien bien se quiere abrazad Isabela a ricaredo y dadle vuestra bendición que bien lo merece su sentimiento Isabela que estaba suspensa y atónita de ver la humildad y dolor de ricaredo que como a su esposo le amaba no entendió lo que la reina le mandaba antes comenzó a derramar lágrimas tan sin pensar lo que hacía y tan sesga y tan sin movimiento alguno que no parecía sino que lloraba una estatua de alabastro estos afectos de los dos amantes tan tiernos y tan enamorados hicieron verter lágrimas a muchos de los circunstantes y sin hablar más palabra a ricaredo y sin le haber hablado alguna a Isabela haciendo clotaldo y los que con él venían reverencia a la reina se salieron de la sala llenos de compasión de despecho y de lágrimas quedó Isabela como huérfana que acaba de enterrar sus padres y con temor que la nueva señora quisiese que mudase de costumbres en que la primera la había criado en fin se quedó y de allí a dos días ricaredo se hizo a la vela combatido entre otros muchos de dos pensamientos que le tenían fuera de sí era el uno considerar que le convenía hacer hazañas que le hiciesen merecedor de Isabela y el otro que no podía hacer ninguna si había de responder a su católico intento que le impedía no desenvainar la espada contra católicos y si no la desenvainaba había de ser notado de cristiano o de cobarde y todo esto redundaba en perjuicio de su vida y en obstáculo de su pretensión pero en fin determinó posponer al gusto de enamorado el que tenía de ser católico y en su corazón pedía al cielo le deparase ocasiones donde con ser valiente cumpliese con ser cristiano dejando a su reina satisfecha y a Isabela merecida seis días navegaron los dos navíos con próspero viento siguiendo la derrota de las islas terceras paraje donde nunca faltan o naves portuguesas de las indias orientales o algunas derrotadas de las occidentales y al cabo de los seis días les dio de costado un recísimo viento que en el mar océano tiene otro nombre que en el mediterráneo donde se llama mediodía el cual viento fue tan durable y tan recio que sin dejarles tomar las islas les fue forzoso correr a España y junto a su costa a la boca del estrecho de Gibraltar descubrieron tres navíos uno poderoso y grande y los dos pequeños arribó la nave de Ricaredo a su capitán para saber de su general si quería embestir a los tres navíos que se descubrían y antes que a ella llegase vio poner sobre la gavia mayor un estandarte negro y llegándose más cerca oyó que tocaban en la nave clarines y trompetas roncas señales claras o que el general era muerto o alguna otra principal persona de la nave con este sobresalto llegaron a poderse hablar que no lo habían hecho después que salieron del puerto dieron voces de la nave capitana diciendo que el capitán Ricaredo pasase a ella porque el general la noche antes había muerto de una apoplejía todos se entristecieron si no fue Ricaredo que le alegró no por el daño de su general sino por ver que quedaba él libre para mandar en los dos navíos que así fue la orden de la reina que faltando el general lo fuese Ricaredo el cual con presteza se pasó a la capitana donde halló que unos lloraban por el general muerto y otros se alegraban con el vivo finalmente los unos y los otros le dieron luego la obediencia y le aclamaron por su general con breves ceremonias no dando lugar a otra cosa dos de los tres navíos que habían descubierto los cuales desviándose del grande a las dos naves se venían luego conocieron ser galeras y turquescas por las medias lunas que en las banderas traían de que recibió gran gusto Ricaredo pareciéndole que aquella presa si el cielo se la concediese sería de consideración sin haber ofendido a ningún católico las dos galeras turquescas llegaron a reconocer los navíos ingleses los cuales no traían insignias de Inglaterra sino de España por desmentir a quien llegase a reconocerlos y no los tuviese por navíos de corsarios creyeron los turcos ser naves derrotadas de las indias y que con facilidad las rendirían fueronse entrando poco a poco y de industria los dejó llegar Ricaredo hasta tenerlos a gusto de su artillería la cual mandó disparar a tan buen tiempo que con cinco balas dio en la mitad de una de las galeras con tanta furia que la abrió por medio toda dio luego a la banda y comenzó a irse a pique sin poderse remediar la otra galera viendo tan mal suceso con mucha priesa le dio cabo y le llevó a poner debajo del costado del gran navío pero Ricaredo que tenía los suyos prestos y ligeros y que salían y entraban como si tuvieran remos mandando cargar de nuevo toda la artillería los fue siguiendo hasta la nave lloviendo sobre ellos infinidad de balas los de la galera abierta así como llegaron a la nave la desampararon y con priesa y celeridad procuraban acogerse a la nave lo cual visto por Ricaredo y que la galera sana se ocupaba con la rendida cargó sobre ella con sus dos navíos y sin dejarla rodear ni valerse de los remos la puso en estrecho que los turcos se aprovecharon en sí mismo del refugio de acogerse a la nave no para defenderse en ella sino para escapar las vidas por entonces los cristianos de quien venían armadas las galeras arrancando las branzas y rompiendo las cadenas mezclados con los turcos también se acogieron a la nave y como iban subiendo por su costado con la arcabucería de los navíos los iban tirando como a blanco a los turcos no más que a los cristianos mandó Ricaredo que nadie los tirase de esta manera casi todos los más turcos fueron muertos y los que en la nave entraron por los cristianos que con ellos se mezclaron aprovechándose de sus mismas armas fueron hechos pedazos que la fuerza de los valientes cuando caen se pasa a la flaqueza de los que se levantan y así con el calor que les daba a los cristianos pensó que los navíos ingleses eran españoles hicieron por su libertad maravillas finalmente habiendo muerto casi todos los turcos algunos españoles se pusieron a borde del navío y a grandes voces llamaron a los que pensaban ser españoles que entrasen a gozar el premio del vencimiento preguntóles Ricaredo en español que qué navío era aquel respondieronle que era una nave que venía de la India de Portugal cargada de especería y con tantas perlas y diamantes que valía más de un millón de oro y que con tormenta había arribado a aquella parte toda destruida y sin artillería por haberla echado a la mar la gente enferma y casi muerta de sed y de hambre y que aquellas dos galeras que eran del corsario Arnautemamí el día antes la habían rendido sin haberse puesto en defensa y que a lo que habían oído decir por no poder pasar tanta riqueza a sus dos bajeles le llevaban a Jorro para meterla en el río del Arache que estaba allí cerca Ricaredo les respondió que si ellos pensaban que aquellos dos navíos eran españoles se engañaban que no eran sino de la señora reina de Inglaterra cuya nueva dio que pensar y que temer a los que la oyeron pensando como era razón que pensasen que de un lazo habían caído en otro pero Ricaredo les dijo que no temiesen algún daño y que estuviesen ciertos de su libertad con tal que no se pusiesen en defensa ni es posible ponernos en ella respondieron porque como se ha dicho este navío no tiene artillería ni nosotros armas así que nos es forzoso acudir a la gentileza y liberalidad de vuestro general pues será justo que quien nos ha librado del insufrible cautiverio de los turcos lleve adelante tan gran merced y beneficio pues le podrá hacer famoso en todas las partes que serán infinitas donde llegare la nueva de esta memorable victoria y de su liberalidad más de nosotros esperada que temida no le parecieron mal a Ricaredo las razones del español y llamando a consejo a los de su navío les preguntó cómo haría para enviar a todos los cristianos a España sin ponerse a peligro de algún siniestro suceso si el ser tantos les daba ánimo para levantarse parecer es hubo que los hiciese pasar uno a uno a su navío y así como fuesen entrando debajo de cubierta a matarles y de esta manera matarlos a todos y llevar la gran nave a Londres sin temor ni cuidado alguno a eso respondió Ricaredo pues que Dios nos ha hecho tan gran merced en darnos tanta riqueza no quiero corresponderle con ánimo cruel y desagradecido ni es bien que lo que puedo remediar con la industria lo remedie con la espada y así soy de parecer que ningún cristiano católico muera no porque los quiero bien sino porque me quiero a mí muy bien y querría que esta hazaña de hoy ni a mí ni a vosotros que en ella me habéis sido compañeros nos diese mezclado con el nombre de valientes el renombre de crueles porque nunca dijo bien la crueldad con la valentía lo que se ha de hacer es que toda la artillería de un navío de estos se ha de pasar a la gran nave portuguesa sin dejar en el navío otras armas ni otra cosa más del bastimento y no alejando la nave de nuestra gente la llevaremos a Inglaterra y los españoles se irán a España nadie osó contradecir lo que Ricaredo había propuesto y algunos le tuvieron por valiente y magnánimo y de buen entendimiento otros le juzgaron en sus corazones por más católico que debía resuelto pues en esto Ricaredo pasó con 50 arcabuceros a la nave portuguesa todos en alerta y con las cuerdas encendidas halló en la nave casi 300 personas de las que habían escapado de las galeras pidió luego el registro de la nave y respondió le aquel mismo que desde el borde le habló la vez primera que el registro se había tomado el corsario de los bajeles que con ellos se había ahogado al instante puso el torno en orden y acostando su segundo bajel a la gran nave con maravillosa presteza y con fuerza de fortísimos cabestrantes pasaron la artillería del pequeño bajel a la mayor nave luego haciendo una breve plática a los cristianos les mandó pasar al bajel desembarazado donde hallaron bastimento en abundancia para más de un mes y para más gente y así como se iban embarcando dio a cada uno cuatro escudos de oro españoles que hizo traer de su navío para remediar en parte su necesidad cuando llegasen a tierra que estaba tan cerca que las altas montañas de Ávila y Calpe desde allí se parecían todos le dieron infinitas gracias por la merced que les hacía y el último que se iba a embarcar fue aquel que por los demás había hablado el cual le dijo por más ventura tuviera valeroso caballero que me llevaras contigo a Inglaterra que no me enviaras a España porque aunque es mi patria y no habrá sino seis días que de ella partí no he de hallar en ella otra cosa que no sea de ocasiones de tristezas y soledades mías sabrás señor que en la pérdida de Cádiz que sucedió habrá quince años perdí una hija que los ingleses debieron de llevar a Inglaterra y con ella perdí el descanso de mi vejez y la luz de mis ojos que después que no la vieron nunca han visto cosa que de su gusto sea el grave descontento en que me dejó su pérdida y la de la hacienda que también me faltó me pusieron de manera que ni más quise ni más pude ejercitar la mercancía cuyo trato me había puesto en opinión de ser el más rico mercader de toda la ciudad y así era la verdad pues fuera del crédito que pasaba de muchos centenares de millares de escudos valía mi hacienda dentro de las puertas de mi casa más de 50.000 ducados todo lo perdí y no hubiera perdido nada como no hubiera perdido a mi hija tras esta general desgracia y tan particular mía acudió la necesidad a fatigarme hasta tanto que no pudiéndola resistir mi mujer y yo que es aquella triste que allí está sentada determinamos irnos a las indias como un refugio de los pobres generosos y habiéndonos embarcado en un navío de aviso seis días hace a la salida de Cádiz dieron con el navío estos dos bajeles de corsarios y nos cautivaron donde se renovó nuestra desgracia y se confirmó nuestra desventura y fuera mayor si los corsarios no hubieran tomado aquella nave portuguesa que los entretuvo hasta haber sucedido lo que él había visto preguntóle Ricaredo cómo se llamaba su hija respondióle que Isabel con esto acabó de confirmarse Ricaredo en lo que ya había sospechado que era que el que se lo contaba era el padre de su querida Isabela y sin darle algunas nuevas de ella le dijo que de muy buena gana le llevaría a él y a su mujer a Londres donde podría ser que hallasen nuevas de la que deseaban hizo los pasar luego a su capitana poniendo marineros y guardas bastantes en la nao portuguesa aquella noche alzaron velas y se dieron priesa a apartarse de las costas de España porque el navío de los cautivos libres entre los cuales también iban hasta veinte turcos a quien también Ricaredo dio libertad por mostrar que más por su buena condición y generoso ánimo se mostraba liberal que por forzarle amor que a los católicos tuviese rogó a los españoles que en la primera ocasión que se ofreciese diesen entera libertad a los turcos que a sí mismo se le mostraron agradecidos el viento que daba señales de ser próspero y largo comenzó a calmar un tanto cuya calma levantó gran tormenta de temor en los ingleses que culpaban a Ricaredo y a su liberalidad diciéndole que los libres podían dar aviso en España de aquel suceso y que si acaso había galeones de armada en el puerto podían salir en su busca y ponerlos en aprieto y en término de perderse bien conocía a Ricaredo que tenían razón pero venciéndolos a todos con buenas razones los sosegó pero más los quietó el viento que volvió a refrescar de modo que dándole todas las velas sin tener necesidad de amainallas ni aún de templallas dentro de nueve días se hallaron a la vista de Londres y cuando en él victoriosos volvieron había treinta días que de él faltaban no quiso Ricaredo entrar en el puerto con muestras de alegría por la muerte de su general y así mezcló las señales alegres con la triste unas veces sonaban clarines regocijados otras trompetas roncas unas tocaban los atambores alegres y sobresaltadas armas a quien con señas tristes y lamentables respondían los pífaros de una gavia colgaba puesta al revés una bandera de medias lunas sembrada en otra se veía un luengo estandarte de tafetán negro cuyas puntas besaban el agua finalmente con estos tan contrarios extremos entró en el río de Londres con su navío porque la nave no tuvo fondo en el que la sufriese y así se quedó en la mar a lo largo estas tan contrarias muestras y señales tenían suspenso el infinito pueblo que desde la ribera les miraba bien conocieron por algunas insignias que aquel navío menor era la capitana del varón de Lansac mas no podían alcanzar como el otro navío si hubiese cambiado con aquella poderosa nave que en la mar se quedaba pero sacó los de esta duda el haber saltado en el esquife armado de todas armas ricas y resplandecientes el valeroso Ricaredo que a pie sin esperar otro acompañamiento de aquel de un innumerable vulgo que le seguía se fue a palacio donde ya la reina puesta a unos corredores estaba esperándole Trujese en la nueva de los navíos estaba con la reina y con las otras damas Isabela vestida a la inglesa y parecía también como a la castellana antes que Ricaredo llegase llegó otro que dio las nuevas a la reina de como Ricaredo venía alborozose Isabela oyendo el nombre de Ricaredo y en aquel instante temió y esperó malos y buenos sucesos de su venida era Ricaredo alto de cuerpo gentil hombre y bien proporcionado y como venía armado de peto espaldar gola y brazaletes y escarcelas con unas armas milanesas de once vistas grabadas y doradas parecían extremo bien a cuantos le miraban no le cubría la cabeza morrión alguno sino un sombrero de gran falda de color leonado con mucha diversidad de plumas terciadas a la balona la espada ancha los tiros ricos las calzas a la esguízara con este adorno y con el paso brioso que llevaba algunos hubo que le compararon a Marte dios de las batallas y otros llevados de la hermosura de su rostro dicen que le compararon a Venus que para hacer alguna burla a Marte de aquel modo se había disfrazado en fin él llegó ante la reina puesto de rodillas le dijo alta majestad en fuerza de vuestra aventura y en consecución de mi deseo después de haber muerto de una apoplejía el general de Lansac quedando yo en su lugar merced a la liberalidad vuestra me deparó la suerte dos galeras turquescas que llevaban remolcando aquella gran nave que allí se parece acometila pelearon vuestros soldados como siempre y echaronse a fondo los bajeles de los corsarios en el uno de los nuestros en vuestro real nombre di libertad a los cristianos que del poder de los turcos escaparon solo truje conmigo a un hombre y a una mujer españoles que por su gusto quisieron venir a ver la grandeza vuestra aquella nave es de las que vienen de la India de Portugal la cual por tormenta vino a dar en poder de los turcos que con poco trabajo o por mejor decir sin ninguno la rindieron y según dijeron algunos portugueses de los que en ella venían pasa de un millón de oro el valor de la especería y otras mercancías de perlas y diamantes que en ella vienen a ninguna cosa se ha tocado ni los turcos habían llegado a ella porque todo lo dedicó el cielo y yo lo mandé guardar para vuestra majestad que con una joya sola que se me dé quedaré en deuda de otras diez naves la cual joya ya vuestra majestad me la tiene prometida que es a mi buena Isabela con ella quedaré rico y premiado no solo de este servicio cual él se sea que a vuestra majestad he hecho sino de otros muchos que pienso hacer por pagar alguna parte del todo casi infinito que en esta joya vuestra majestad me ofrece levantaos ricaredo respondió la reina y creedme que si por precio os hubiera de dar a Isabela según yo la estimo no la pudiera despagar ni con lo que trae esa nave ni con lo que quede en las indias doyosla porque os la prometí y porque ella es digna de vos y vos lo sois de ella vuestro valor solo la merece si vos habéis guardado las joyas de la nave para mí yo os he guardado la joya vuestra para vos y aunque os parezca que no hago mucho en volveros lo que es vuestro yo sé que os hago mucha merced en ello que las prendas que se compran a deseos y tienen su estimación en el alma del comprador aquello valen que vale un alma que no hay precio en la tierra con que apreciaya Isabela es vuestra veisla allí cuando quisiéredes podéis tomar su entera posesión y creo será con su gusto porque es discreta y sabrá ponderar la amistad que le hacéis que no la quiero llamar merced sino amistad porque me quiero alzar con el nombre de que yo sola puedo hacerle mercedes idos a descansar y venidme a ver mañana que quiero más particularmente oír vuestras hazañas y traedme esos dos que decís que de su voluntad han querido venir a verme que se lo quiero agradecer besóle las manos Ricaredo por las muchas mercedes que le hacía entróse la reina en una sala y las damas rodearon a Ricaredo y una de ellas que había tomado grande amistad con Isabela llamada la señora Tansi tenida por la más discreta desenvuelta y graciosa de todas dijo a Ricaredo ¿qué es esto? señor Ricaredo ¿qué armas son estas? ¿pensaba desporventura que veníades a pelear con vuestros enemigos? pues en verdad que aquí todas somos vuestras amigas si no es la señora Isabela que como española está obligada a no teneros buena voluntad acuérdese ella señora Tansi de tenerme alguna que como yo esté en su memoria dijo Ricaredo yo sé que la voluntad será buena pues no puede caber en su mucho valor y entendimiento y rara hermosura la fealdad de ser desagradecida a lo cual respondió Isabela señor Ricaredo pues he de ser vuestra a vos está a tomar de mí toda la satisfacción que quisiéredes para recompensaros de las alabanzas que me habéis dado y de las mercedes que pensáis hacerme estas y otras honestas razones pasó Ricaredo con Isabela y con las damas entre las cuales había una doncella de pequeña edad la cual no hizo sino mirar a Ricaredo mientras allí estuvo alzaba le las escarcelas por ver que traía debajo de ellas tentaba le la espada y con simplicidad de niña quería que las armas le sirviesen de espejo llegándose a mirar de muy cerca en ellas y cuando se hubo ido volviéndose a las damas dijo ahora señoras yo imagino que debe de ser cosa hermosísima la guerra pues aún entre mujeres parecen bien los hombres armados y como si parece respondió la señora Tansy si no mirad a Ricaredo que no parece sino que el sol se ha bajado a la tierra y en aquel hábito va caminando por la calle rieron todas del dicho de la doncella y de la disparatada semejanza de Tansy y no faltaron murmuradores que tuvieron por impertinencia el haber venido armado Ricaredo a Palacio puesto que halló disculpa en otros que dijeron que como soldado lo pudo hacer para mostrar su gallarda bizarría fue Ricaredo de sus padres amigos parientes y conocidas con muestras de entrañable amor recebido aquella noche se hicieron generales alegrías en Londres por su buen suceso ya los padres de Isabela estaban en casa de Clotaldo a quien Ricaredo había dicho quién eran pero que no les diesen nueva ninguna de Isabela hasta que él mismo se la diese este aviso tuvo la señora Catalina su madre y todos los criados y criadas de su casa aquella misma noche con muchos bajeles lanchas y barcos y con no menos ojos que lo miraban se comenzó a descargar la gran nave que en ocho días no acabó de dar la mucha pimienta y otras riquísimas mercaderías que en su vientre encerradas tenía el día que siguió a esta noche fue Ricaredo a palacio llevando consigo al padre y madre de Isabela vestidos de nuevo a la inglesa diciéndoles que la reina quería verlos llegaron todos donde la reina estaba en medio de sus damas esperando a Ricaredo a quien quiso lisonjear y favorecer con tener junto así a Isabela vestida con aquel mismo vestido que llevó la vez primera mostrándose no menos hermosa ahora que entonces los padres de Isabela quedaron admirados y suspensos de ver tanta grandeza y vicerría juntas pusieron los ojos en Isabela y no la conocieron aunque el corazón presagio del bien que tan cerca tenían les comenzó a saltar en el pecho no con sobresalto que les entristeciese sino con un no sé qué de gusto que ellos no acertaban a entendelle no consintió la reina que Ricaredo estuviese de rodillas ante ella antes le hizo levantar y sentar en una silla rasa que para sólo esto allí puesta tenían inusitada merced para la altiva condición de la reina y alguno dijo a otro Ricaredo no se sienta hoy sobre la silla que le han dado sino sobre la pimienta que él trujo otro acudió y dijo ahora se verifica lo que comúnmente se dice que dádivas quebrantan peñas pues las que ha traído Ricaredo han ablandado el duro corazón de nuestra reina otro acudió y dijo ahora que está también ensillado más de dos se atreverán a correrle en efecto de aquella nueva honra que la reina hizo a Ricaredo tomó ocasión la envidia para nacer en muchos pechos de aquellos que mirándole estaban porque no hay merced que el príncipe haga a su privado que no sea una lanza que atraviesa el corazón del envidioso quiso la reina saber de Ricaredo menudamente como había pasado la batalla con los bajeles de los corsarios él la contó de nuevo atribuyendo la victoria a Dios y a los brazos valerosos de sus soldados encareciéndolos a todos juntos y particularizando algunos hechos de algunos que más que los otros se habían señalado con que obligó a la reina a hacer a todos merced y en particular a los particulares y cuando llegó a decir la libertad que en nombre de su majestad había dado a los turcos y cristianos dijo aquella mujer y aquel hombre que allí están señalando a los padres de Isabela son los que dije ayer a vuestra majestad que con deseo de ver vuestra grandeza encarecidamente me pidieran los trujese conmigo ellos son de Cádiz y de lo que ellos me han contado y de lo que ellos he visto y notado sé que son gente principal y de valor mandoles la reina que se llegasen cerca alzó los ojos Isabela a mirar los que decían ser españoles y más de Cádiz con deseo de saber si por ventura conocían a sus padres así como Isabela alzó los ojos los puso en ella su madre y detuvo el paso para mirarla más atentamente y en la memoria de Isabela se comenzaron a despertar unas confusas noticias que le querían dar a entender que en otro tiempo ella había visto a aquella mujer que delante tenía su padre estaba en la misma confusión sin osar determinarse a dar crédito a la verdad que sus ojos le mostraban Ricaredo estaba atentísimo a ver los afectos y los movimientos que hacían las tres dudosas y perplejas almas que tan confusas estaban entre el sí y el no de conocerse conoció la reina la suspensión de entrambos y aún el desasosiego de Isabela porque la vio trasudar y levantar las manos muchas veces a componerse el cabello en esto deseaba Isabela que hablase la que pensaba ser su madre quizá los oídos la sacarían de la duda en que sus ojos la habían puesto la reina dijo a Isabela que en lengua española dijese a aquella mujer y a aquel hombre que le dijese en qué causa les había movido a no querer gozar de la libertad que Ricaredo les había dado siendo la libertad la cosa más amada no sólo de la gente de razón más aún de los animales que carecen de ella fin de la primera parte segunda parte de la española inglesa de Miguel de Cervantes Saavedra novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Todo esto preguntó Isabela a su madre la cual sin responderle palabra desatentadamente y medio tropezando se llegó a Isabela y sin mirar a respecto temores ni miramientos cortesanos alzó la mano a la oreja derecha de Isabela y descubrió un lunar negro que allí tenía la cual señal acabó de certificar su sospecha y viendo claramente ser Isabela su hija abrazándose con ella dio una gran voz diciendo oh hija de mi corazón oh prenda cara de la alma mía y sin poder pasar adelante se cayó desmayada en los brazos de Isabela su padre no menos tierno que prudente dio muestras de su sentimiento no con otras palabras que con derramar lágrimas que sesgadamente su venerable rostro y barbas le bañaron juntó Isabela su rostro con el de su madre y volviendo los ojos a su padre de tal manera le miró que le dio a entender el gusto y el descontento que de verlos allí su alma tenía la reina admirada de tal suceso dijo a Ricaredo yo pienso Ricaredo que en vuestra discreción se han ordenado estas vistas y no se os diga que han sido acertadas pues sabemos que así suele matar una súbita alegría como mata una tristeza y diciendo esto se volvió a Isabela y la apartó de su madre la cual habiéndole echado agua en el rostro volvió en sí y estando un poco más en su acuerdo puesto de rodillas delante de la reina le dijo perdone vuestra majestad mi atrevimiento que no es mucho perder los sentidos con la alegría del hallazgo de esta amada prenda respondióle la reina que tenía razón sirviéndole de intérprete para que lo entendiese Isabela la cual de la manera que se ha contado conoció a sus padres y sus padres a ella a los cuales mandó la reina quedar en palacio para que de espacio pudiesen ver y hablar a su hija y regocijarse con ella de lo cual Ricaredo se holgó mucho y de nuevo pidió a la reina le cumpliese la palabra que le había dado de dársela si es que acaso la merecía y de no merecerla le suplicaba desde luego le mandase ocupar en cosas que le hiciesen digno de alcanzar lo que deseaba bien entendió la reina que estaba Ricaredo satisfecho de sí mismo y de su mucho valor que no había necesidad de nuevas pruebas para calificarle y así le dijo que de allí a cuatro días le entregaría a Isabela haciendo a los dos la honra que a ella fuese posible con esto se despidió Ricaredo contentísimo con la esperanza propincua que llevaba de tener en su poder a Isabela sin sobresalto de perderla que es el último deseo de los amantes corrió el tiempo y no con la ligereza que él quisiera que los que viven con esperanzas de promesas venideras siempre imaginan que no vuela el tiempo sino que anda sobre los pies de la pereza misma pero en fin llegó el día no donde pensó Ricaredo poner fin a sus deseos sino de hallar en Isabela gracias nuevas que le moviesen a quererla más si más pudiese más en aquel breve tiempo donde él pensaba que la nave de su buena fortuna corría con próspero viento hacia el deseado puerto la contraria suerte levantó en su mar tal tormenta que mil veces temió a negarle es pues el caso que la camarera mayor de la reina a cuyo cargo estaba Isabela tenía un hijo de edad de veintidós años llamado el conde Ernesto hacíanle la grandeza de su estado la alteza de su sangre el mucho favor que su madre con la reina tenía hacíanle digo estas cosas más de lo justo arrogante altivo y confiado este Ernesto pues se enamoró de Isabela tan encendidamente que en la luz de los ojos de Isabela tenía abrasada el alma y aunque en el tiempo que Ricaredo había estado ausente con algunas señales le había descubierto su deseo nunca de Isabela fue admitido y puesto que la repugnancia y los desdenes en los principios de los amores suelen hacer desistir de la empresa a los enamorados en Ernesto obraron lo contrario los muchos y conocidos desdenes que le dio Isabela porque con su celo ardía y con su honestidad se abrasaba y como vio que Ricaredo según el parecer de la reina tenía merecida a Isabela y en tan poco tiempo se la había de entregar por mujer quiso desesperarse pero antes que llegase a tan infame y tan cobarde remedio habló a su madre diciéndole que pidiese a la reina le diese a Isabela por esposa donde no que pensase que la muerte estaba llamando a las puertas de su vida quedó la camarera admirada de las razones de su hijo y como conocía la aspereza de su arrojada condición y la tenacidad con que se le pegaban los deseos en el alma temió que sus amores habían de parar en algún infelice suceso con todo eso como madre a quien es natural desear y procurar el bien de sus hijos prometió al suyo de hablar a la reina no con esperanza de alcanzar de ella el imposible de romper su palabra sino por no dejar de intentar como en salir desahuciada los últimos remedios y estando aquella mañana Isabela vestida por orden de la reina tan ricamente que no se atreve la pluma a contarlo y habiéndole echado la misma reina al cuello una sarta de perlas de las mejores que traía la nave que las apreciaron en veinte mil ducados y puéstole un anillo de un diamante que se apreció en seis mil escudos y estando alborozadas las damas por la fiesta que esperaban del cercano desposorio entró la camarera mayor a la reina y de rodillas le suplicó que suspendiese el desposorio de Isabela por otros dos días que con esta merced sola que su majestad le hiciese se tendría por satisfecha y pagada de todas las mercedes que por sus servicios merecía y esperaba quiso saber la reina primero por qué le pedía con tanto ahínco aquella suspensión que tan derechamente iba contra la palabra que tenía dada a Ricaredo pero no se la quiso dar la camarera hasta que le hubo otorgado que haría lo que le pedía tanto deseo tenía la reina de saber la causa de aquella demanda y así después que la camarera alcanzó lo que por entonces deseaba contó a la reina los amores de su hijo y cómo temía que si no le daban por mujer a Isabela o se había de desesperar o hacer algún hecho escandaloso y que si había pedido aquellos dos días era por dar lugar a que su majestad pensase qué medio sería a propósito y conveniente para dar a su hijo remedio la reina respondió que si su real palabra no estuviera de por medio que ella hallara salida a tan cerrado laberinto pero que no la quebrantaría ni defraudaría las esperanzas de Ricaredo por todo el interés del mundo esta respuesta dio la camarera a su hijo el cual sin detenerse un punto ardiendo en amor y en celos se armó de todas armas y sobre un fuerte y hermoso caballo se presentó ante la casa de Clotaldo y a grandes voces pidió que se asomase Ricaredo a la ventana el cual aquella sazón estaba vestido de galas de desposado y a punto para ir a palacio con el acompañamiento que tal acto requería mas habiendo oído las voces y sintiéndole dicho quien las daba y del modo que venía con algún sobresalto se asomó a una ventana y como le vio a Ernesto dijo Ricaredo estame atento a lo que decirte quiero la reina mi señora te mandó fueses a servirla y a hacer hazañas que te hiciesen merecedor de la sin par Isabela tú fuiste y volviste cargadas las naves de oro con el cual piensas haber comprado y merecido a Isabela y aunque la reina mi señora te la ha prometido has ido creyendo que no hay ninguno en su corte que mejor que tú la sirva ni quien con mejor título merezca a Isabela y en esto bien podrá ser se haya engañado y así llegándome a esta opinión que yo tengo por verdad averiguada digo que ni tú has hecho cosas tales que te hagan merecer a Isabela ni ninguna podrás hacer que a tanto bien te levanten y en razón de que no la mereces si quieres contradecirme te desafío a todo trance de muerte cayó el conde y de esta manera le respondió Ricaredo en ninguna manera me toca salir a vuestro desafío señor conde porque yo confieso no sólo que no merezco a Isabela sino que no la merece ninguno de los que hoy viven en el mundo así que confesando yo lo que vos decís otra vez digo que no me toca vuestro desafío pero yo le acepto por el atrevimiento que habéis tenido en desafiarme con esto se quitó de la ventana y pidió a Priés a sus armas alborotaronse sus parientes y todos aquellos que para ir a palacio habían venido a acompañarle de la mucha gente que había visto al conde Ernesto armado y le había oído las voces del desafío no faltó quien lo fue a contar a la reina la cual mandó al capitán de su guarda que fuese a prender al conde el capitán se dio tanta priesa que llegó a tiempo que ya Ricaredo salía de su casa armado con las armas con que se había desembarcado puesto sobre un hermoso caballo cuando el conde vio al capitán luego imaginó a lo que venía y determinó de no dejar prenderse y alzando la voz y alzando la voz contra Ricaredo dijo ya ves Ricaredo el impedimento que nos viene si tuvieres gana de castigarme tú me buscarás y por la que yo tengo de castigarte también te buscaré y pues dos que se buscan fácilmente se hallan dejemos para entonces la ejecución de nuestros deseos soy contento respondió Ricaredo en esto llegó el capitán con toda su guarda y dijo al conde que fuese preso en nombre de su majestad respondió el conde que si daba pero no para que le llevasen a otra parte que a la presencia de la reina contentose con esto el capitán y cogiéndole en medio de la guarda le llevó a palacio ante la reina la cual ya de su camarera estaba informada del amor grande que su hijo tenía a Isabela y con lágrimas había suplicado a la reina perdonase al conde que como mozo y enamorado a mayores hierros estaba sujeto llegó Ernesto ante la reina la cual sin entrar con él en razones le mandó quitar la espada y que le llevasen preso a una torre todas estas cosas atormentaban el corazón de Isabela y de sus padres que tan presto veían turbado el mar de su sosiego aconsejó la camarera a la reina que para sosegar el mal que podía suceder entre su parentela y la de Ricaredo que se quitase la causa de por medio que era Isabela enviándola a España y así cesarían los efectos que debían de temerse añadiendo a estas razones decir que Isabela era católica y tan cristiana que ninguna de sus persuasiones que habían sido muchas la habían podido torcer en nada de su católico intento a lo cual respondió la reina que por eso la estimaba en más pues tan bien sabía guardar la ley que sus padres la habían enseñado y que en lo de enviarla a España no tratase porque su hermosa presencia y sus muchas gracias y virtudes le daban mucho gusto y que sin duda si no aquel día otro se la había de dar por esposa a Ricaredo como se lo tenía prometido con esta resolución de la reina quedó la camarera tan desconsolada que no le replicó palabra y pareciéndole lo que ya le había parecido que si no era quitando a Isabela de por medio no había de haber medio alguno que la rigurosa condición de su hijo ablandase ni redujese a tener paz con Ricaredo determinó de hacer una de las mayores crueldades que pudo caber jamás en pensamiento de mujer principal y tanto como ella lo era y fue su determinación matar con tosigo a Isabela y como por la mayor parte sea la condición de las mujeres ser prestadas y determinadas aquella misma tarde atosigó a Isabela en una conserva que le dio forzándola que la tomase por ser buena contra las ansias de corazón que sentía poco espacio pasó después de haberla tomado cuando a Isabela se le comenzó a hinchar la lengua y la garganta y a ponérsele de negridos los labios y a enronquecérsele la voz turbársele los ojos y apretársele el pecho todas conocidas señas de haberle dado veneno acudieron las damas a la reina contándole lo que pasaba y certificándole que la camarera había hecho aquel mal recaudo no fue menester mucho para que la reina lo creyese y así fue a ver a Isabela que ya casi estaba expirando mandó llamar la reina con priesa a sus médicos y en tanto que tardaban la hizo dar cantidad de polvos de unicornio con otros muchos antídotos que los grandes príncipes suelen tener prevenidos para semejantes necesidades vinieron los médicos y esforzaron los remedios y pidieron a la reina que hiciese decir a la camarera qué género de veneno le había dado porque no se dudaba que otra persona alguna sino ella la hubiese avenenado ella lo descubrió y con esta noticia los médicos aplicaron tantos remedios y tan eficaces que con ellos y con la ayuda de Dios quedó Isabela con vida o a lo menos con esperanza de tenerla mandó la reina prender a su camarera y encerrarla en su aposento estrecho de palacio con intención de castigarla como su delito merecía puesto que ella se disculpaba diciendo que en matar a Isabela hacía sacrificio al cielo quitando de la tierra a una católica y con ella la ocasión de las pendencias de su hijo estas tristes nuevas oídas de Ricaredo le pusieron en términos de perder el juicio tales eran las cosas que hacía y las lastimeras razones con que se quejaba finalmente Isabela no perdió la vida que el quedar con ella la naturaleza lo conmutó en dejarla sin cejas pestañas y sin cabello el rostro hinchado la tez perdida los cueros levantados y los ojos lagrimosos finalmente finalmente quedó tan fea que como hasta allí había parecido un milagro de hermosura entonces parecía un monstruo de fealdad por mayor desgracia tenían los que la conocían haber quedado de aquella manera que si la hubiera muerto el veneno con todo esto Ricaredo se la pidió a la reina y le suplicó que se la dejase llevar a su casa porque el amor que la tenía pasaba del cuerpo al alma y que si Isabela había perdido su belleza no podía haber perdido sus infinitas virtudes así es dijo la reina lleváosla Ricaredo y haced cuenta que lleváis una riquísima joya encerrada en una caja de madera tosca Dios sabe si quisiera darosla como me la entregastes pero pues no es posible perdonadme quizá el castigo que diere a la cometedora de tal delito satisfará en algo el deseo de la venganza muchas cosas dijo Ricaredo a la reina disculpando a la camarera y suplicándola que la perdonase pues las disculpas que daba eran bastantes para perdonar mayores insultos finalmente le entregaron a Isabela y a sus padres y Ricaredo los llevó a su casa digo a la de sus padres a las ricas perlas y al diamante añadió otras joyas la reina y otros vestidos tales que descubrieron el mucho amor que a Isabela tenía la cual duró dos meses en su fealdad sin dar indicio alguno de poder reducirse a su primera hermosura pero al cabo de este tiempo comenzó a caérsele el cuero y a descubrírsele su hermosa tez en este tiempo los padres de Ricaredo pareciéndoles no ser posible que Isabela en sí volviese determinaron enviar por la doncella de Escocia con quien primero que con Isabela tenían concertado de casar a Ricaredo y esto sin que él lo supiese no dudando que la hermosura presente de la nueva esposa hiciese olvidar a su hijo la ya pasada de Isabela a la cual pensaban enviar a España con sus padres dándoles tanto a venir riquezas que recompensasen sus pasadas pérdidas no pasó mes y medio cuando sin sabiduría de Ricaredo la nueva esposa se le entró por las puertas acompañada como quien ella era y tan hermosa que después de la Isabela que solía ser no había otra tan bella en toda Londres sobresaltóse Ricaredo con la improvisa vista de la doncella y temió que el sobresalto de su venida había de acabar la vida a Isabela y así para templar este temor se fue al lecho donde Isabela estaba y hallándola en compañía de sus padres delante de los cuales dijo Isabela de mi alma mis padres con el grande amor que me tienen aún no bien enterados del mucho que yo te tengo han traído a casa una doncella escocesa con quien ellos tenían concertado de casarme antes que yo conociese lo que vales y esto a lo que creo con intención que la mucha belleza de esta doncella borre de mi alma la tuya que en ella estampada tengo yo Isabela desde el punto que te quise fue con otro amor de aquel que tiene su fin y paradero en el cumplimiento del sensual apetito que puesto que tu corporal hermosura me cautivó los sentidos tus infinitas virtudes me aprisionaron el alma de manera que si hermosa te quise fea te adoro y para confirmar esta verdad dame esa mano y dándole ella a la derecha y haciéndola él con la suya prosiguió diciendo por la fe católica que mis cristianos padres me enseñaron la cual si no está en la entereza que se requiere por aquella fe juro que guarda el pontífice romano que es la que yo en mi corazón confieso creo y tengo y por el verdadero dios que nos está oyendo te prometo oh isabela mitad de mi alma de ser tu esposo y lo soy desde luego si tú quieres levantarme a la alteza de ser tuyo quedó suspensa isabela con las razones de ricaredo y sus padres atónitos y pasmados ella no supo que decir ni hacer otra cosa que besar muchas veces la mano de ricaredo y decirle con voz mezclada con lágrimas que ella le aceptaba por suyo y se entregaba por su esclava besó la ricaredo en el rostro feo no habiendo tenido jamás atrevimiento de llegarse a él cuando hermoso los padres de isabela solemnizaron con tiernas y muchas lágrimas las fiestas del desposorio ricaredo les dijo que él dilataría el casamiento de la escocesa que ya estaba en casa del modo que después verían y cuando su padre los quisiese enviar a España a todos tres no lo rehusasen sino que se fuesen y le aguardasen en Cádiz o en Sevilla dos años dentro de los cuales les daba su palabra de ser con ellos si el cielo tanto tiempo le concedía de vida y que si de este término pasase tuviese por cosa certísima que algún grande impedimento o la muerte que era lo más cierto se había opuesto a su camino Isabela le respondió que no solo los dos años le aguardaría sino todos aquellos de su vida hasta estar enterada que él no la tenía porque en el punto que esto supiese sería el mismo de su muerte con estas tiernas palabras se renovaron las lágrimas en todos y ricaredo salió a decir a sus padres como en ninguna manera se casaría ni daría la mano a su esposa la escocesa sin haber primero ido a Roma a asegurar su conciencia tales razones supo decir a ellos y a los parientes que habían venido con clisterna que así se llamaba la escocesa que como todos eran católicos fácilmente las creyeron y clisterna se contentó de quedar en casa de su suegro hasta que ricaredo volviese el cual pidió de término un año esto ansí puesto y concertado Clotaldo dijo a ricaredo como determinaba enviar a España a Isabela y a sus padres si la reina le daba licencia quizá los aires de la patria apresurarían y facilitarían la salud que ya comenzaba a tener ricaredo por no dar indicio de sus designios respondió tibiamente a su padre que hiciese lo que mejor le pareciese sólo le suplicó que no quitase a Isabela ninguna cosa de las riquezas que la reina le había dado prometióse lo Clotaldo y aquel mismo día fue a pedir licencia a la reina así para casar a su hijo con Clisterna como para enviar a Isabela y a sus padres a España de todo se contentó la reina y tuvo por acertada la determinación de Clotaldo y aquel mismo día sin acuerdo de letrados y sin poner a su camarera en tela de juicio la condenó en que no sirviese más su oficio y en diez mil escudos de oro para Isabela y al conde Ernesto por el desafío le desterró por seis años de Inglaterra no pasaron cuatro días cuando ya Ernesto se puso a punto de partir a cumplir su destierro y los dineros estuvieron juntos la reina llamó a un mercader rico que habitaba en Londres y era francés el cual tenía correspondencia en Francia Italia y España al cual entregó los diez mil escudos y le pidió cédulas para que se los entregasen al padre de Isabela en Sevilla o en otra plaza de España el mercader descontados sus intereses y ganancias dijo a la reina que las daría ciertas y seguras para Sevilla sobre otro mercader francés su correspondiente en esta forma que él escribiría a París para que allí se hiciesen las cédulas por otro correspondiente suyo a causa que rezasen las fechas de Francia y no de Inglaterra por el contrabando de la comunicación de los dos reinos y que bastaba llevar una letra de aviso suya sin fecha con sus contraseñas para que luego diese el dinero el mercader de Sevilla que ya estaría avisado del de París en resolución la reina tomó tales seguridades del mercader que no dudó de no ser cierta la partida y no contenta con esto mandó llamar a un patrón de una nave flamenca que estaba para partirse otro día a Francia a sólo tomar en algún puerto de ella testimonio para poder entrar en España a título de partir de Francia y no de Inglaterra al cual pidió encarecidamente llevase en su nave a Isabela y a sus padres y con toda seguridad y buen tratamiento los pusiese en un puerto de España el primero a donde llegase el patrón el patrón que deseaba contentar a la reina dijo que sí haría y que los pondría en Lisboa Cádiz o Sevilla tomados pues los recaudos del mercader envió la reina a decir a Clotaldo no quitase a Isabela todo lo que ella le había dado así de joyas como de vestidos otro día vino Isabela y sus padres a despedirse de la reina que los recibió con mucho amor dioles la reina la carta del mercader y otras muchas dádivas así de dineros como de otras cosas de regalo para el viaje con tales razones se lo agradeció Isabela que de nuevo dejó obligada a la reina para hacerle siempre mercedes despidióse de las damas las cuales como ya estaba fea no quisieran que se partiera viéndose libres de la envidia que a su hermosura tenían y contentas de gozar de sus gracias y discreciones abrazó la reina a los tres y encomendándolos a la buena aventura y al patrón de la nave y pidiendo a Isabela que la avisase de su buena llegada a España y siempre de su salud por la vía del mercader francés se despidió de Isabela y de sus padres los cuales aquella misma tarde se embarcaron no sin lágrimas de Clotaldo y de su mujer y de todos los de su casa de quien era en todo extremo bien querida no se halló a esta despedida presente Ricaredo que por no dar muestras de tiernos sentimientos aquel día hizo que con unos amigos suyos le llevasen a caza los regalos que la señora Catalina dio a Isabela para el viaje fueron muchos los abrazos infinitos las lágrimas en abundancia las encomiendas de que la escribiese sin número y los agradecimientos de Isabela y de sus padres correspondieron a todo de suerte que aunque llorando los dejaron satisfechos aquella noche se hizo el bajel a la vela y habiendo con próspero viento tocado en Francia y tomado en ella los recaudos necesarios para poder entrar en España de allí a treinta días entró por la barra de Cádiz donde se desembarcaron Isabela y sus padres y siendo conocidos de todos los de la ciudad los recibieron con muestras de mucho contento recibieron mil para bienes del hallazgo de Isabela y de la libertad que habían alcanzado ansí de los moros que los habían cautivado habiendo sabido todo su suceso de los cautivos a que dio libertad la liberalidad de Ricaredo como de la que habían alcanzado de los ingleses ya Isabela en este tiempo comenzaba a dar grandes esperanzas de volver a cobrar su primera hermosura poco más de un mes estuvieron en Cádiz restaurando los trabajos de la navegación y luego se fueron a Sevilla por ver si salía cierta la paga de los 10.000 ducados que librados sobre el mercader francés traían dos días después de llegar a Sevilla le buscaron y le hallaron y le dieron la carta del mercader francés de la ciudad de Londres él la reconoció y dijo que hasta que de París le viniesen las letras y carta de aviso no podía dar el dinero pero que por momentos aguardaba el aviso los padres de Isabela alquilaron una casa principal frontero de Santa Paula por ocasión que estaba monja en aquel santo monasterio una sobrina suya única y extremada en la voz y así por tenerla cerca como por haber dicho Isabela a Ricaredo que si viniese a buscarla la hallaría en Sevilla y le diría a su casa su prima la monja de Santa Paula y que para conocerla no había menester más de preguntar por la monja que tenía la mejor voz en el monasterio porque estas señas no se le podían olvidar otros 40 días tardaron de venir los avisos de París y a dos días que llegaron el mercader francés entregó los 10.000 ducados a Isabela y ella a sus padres y con ellos y con algunos más que hicieron vendiendo algunas de las muchas joyas de Isabela volvió su padre a ejercitar su oficio de mercader no sin admiración de los que sabían sus grandes pérdidas en fin en pocos meses fue restaurando su perdido crédito y la belleza de Isabela volvió a su ser primero de tal manera que en hablando de hermosas todos daban el lauro a la española inglesa que tanto por este nombre como por su hermosura era de toda la ciudad conocida por la orden del mercader francés de Sevilla escribieron Isabela y sus padres a la reina de Inglaterra su llegada con los agradecimientos y sumisiones que requerían las muchas mercedes de ya recibidas asimismo escribieron a Clotaldo y a su señora Catalina llamándolos Isabela padres y sus padres señores de la reina no tuvieron respuesta pero de Clotaldo y de su mujer sí donde les daban el parabien de la llegada a salvo y los avisaban como su hijo Ricaredo otro día después que ellos se hicieran a la vela se había partido a Francia y de allí a otras partes donde le convenía ir para seguridad de su conciencia añadiendo a estas otras razones y cosas de mucho amor y de muchos ofrecimientos a la cual carta respondieron con otra no menos cortés y amorosa que agradecida luego imaginó Isabela que el haber dejado Ricaredo a Inglaterra sería para venirla a buscar a España y alentada con esta esperanza vivía la más contenta del mundo y procuraba vivir de manera que cuando Ricaredo llegase a Sevilla antes le diese en los oídos la fama de sus virtudes que el conocimiento de su casa pocas o ninguna vez salía de su casa sino para el monasterio no ganaba otros jubileos que aquellos que en el monasterio se ganaban desde su casa y desde su oratorio andaba con el pensamiento los viernes de cuaresma la santísima estación de la cruz y los siete venideros del Espíritu Santo jamás visitó el río ni pasó a Triana ni vio el común regocijo en el campo de Tablada y Puerta de Jerez el día se le hace claro de San Sebastián celebrado de tanta gente que apenas se puede reducir a número finalmente no vio regocijo público ni otra fiesta en Sevilla todo lo libraba en su recogimiento y en sus oraciones y buenos deseos esperando a Ricaredo este su gran retraimiento tenía abrasados y encendidos los deseos no sólo de los pisaverdes del barrio sino de todos aquellos que una vez la hubiesen visto de allí nacieron músicas de noche en su calle carreras de día de este no dejar verse y desearlo muchos crecieron las alhajas de las terceras que prometieron mostrarse primas y únicas en solicitar a Isabela y no faltó quien se quiso aprovechar de lo que llaman hechizos que no son sino embustes y disparates pero a todo esto estaba Isabela como roca en mitad del mar que la tocan pero no la mueven las olas ni los vientos año y medio era ya pasado cuando la esperanza propincua de los dos años por Ricaredo Prometidos comenzó con más ahínco que hasta allí a fatigar el corazón de Isabela y cuando ya le parecía que su esposo llegaba y que le tenía ante los ojos y le preguntaba qué impedimentos le habían detenido tanto cuando ya llegaban a sus oídos las disculpas de su esposo y cuando ya ella le perdonaba y le abrazaba y como a mitad de su alma le recibía llegó a sus manos una carta de la señora Catalina fecha en Londres cincuenta días había venía en lengua inglesa pero leyéndola en español vio que así decía hija de mi alma bien conociste a Guillarte el paje de Ricaredo éste se fue con él al viaje que por otra te avisé que Ricaredo a Francia y a otras partes había hecho el segundo día de tu partida pues este mismo Guillarte a cabo de dieciséis meses que no habíamos sabido de mi hijo entró ayer por nuestra puerta con nuevas que el conde Ernesto había muerto a traición en Francia a Ricaredo considera hija cuál quedaríamos su padre y yo y su esposa con tales nuevas tales digo que aún no nos dejaron poner en duda nuestra desventura lo que Clotaldo y yo te rogamos otra vez hija de mi alma es que encomiendes muy de veras a Dios la alma de Ricaredo que bien merece este beneficio el que tanto te quiso como tú sabes también pedirás a nuestro señor nos dé a nosotros paciencia y buena muerte a quien nosotros también pediremos y suplicaremos te dé a ti y a tus padres largos años de vida por la letra y por la firma no le quedó que dudara Isabela para no creer la muerte de su esposo conocía muy bien al paje Guillarte y sabía que era verdadero y que de suyo no habría querido ni tenía para qué fingir aquella muerte ni menos su madre la señora Catalina la habría fingido por no importarle nada enviarle nuevas de tanta tristeza finalmente ningún discurso que hizo ninguna cosa que imaginó le puedo quitar el pensamiento no ser verdadera la nueva de su desventura acabada de leer la carta sin derramar lágrimas ni dar señales de doloroso sentimiento con sesgo rostro y al parecer con sosegado pecho se levantó de un estrado donde estaba sentada y se sentó en un oratorio y hincándose de rodillas ante la imagen de un devoto crucifijo hizo voto de ser monja pues lo podía ser teniéndose por viuda sus padres disimularon y encubrieron con discreción la pena que les había dado la triste nueva por poder consolar a Isabela en la amarga pena que sentía la cual casi como satisfecha de su dolor templándose con la santa y cristiana resolución que había tomado ella consolaba a sus padres a los cuales descubrió su intento y ellos le aconsejaron que no le pusiese en ejecución hasta que pasasen los dos años que Ricaredo había puesto por término de su venida que con esto se confirmaría la verdad de la muerte de Ricaredo y ella con más seguridad podía mudar de estado así lo hizo Isabela y los seis meses y medio que quedaban para cumplirse los dos años los pasó en ejercicios de religiosa y en concertar la entrada del monasterio habiendo elegido el de Santa Paula donde estaba su prima pasose el término de los dos años y llegóse el día de tomar hábito cuya nueva se extendió por la ciudad y de los que conocían de vista a Isabela y de aquellos que por sola su fama se llevó el monasterio y la poca distancia que de él a casa de Isabela había y convidando su padre a sus amigos y aquellos a otros hicieron a Isabela uno de los más honrados acompañamientos que en semejantes actos se había visto en Sevilla hallóse en él el asistente y el provisor de la iglesia y vicario del arzobispo con todas las señoras y señores de título que había en la ciudad tal era el deseo que en todos había de ver el sol de la hermosura de Isabela que tantos meses se les había eclipsado y como es costumbre de las doncellas que van a tomar el hábito ir lo posible galanas y bien compuestas como quien en aquel punto echa el resto de la bizarría y se descarta de ella quiso Isabela ponerse lo más bizarra que le fue posible y así se vistió con aquel vestido mismo que llevó cuando fue a ver la reina de Inglaterra que ya se ha dicho cuán rico y cuán vistoso era salieron a luz las perlas y el famoso diamante con el collar y cintura que asimismo era de mucho valor con este adorno y con su gallardía dando ocasión para que todos alabasen a Dios en ella salió Isabela de su casa a pie que el estar tan cerca al monasterio excusó los coches y carrozas el concurso de la gente fue tanto que les pesó de no haber entrado en los coches que no les daban lugar de llegar al monasterio unos bendecían a sus padres otros al cielo que de tanta hermosura la había dotado unos se empinaban por verla otros habiéndola visto una vez corrían delante por ver la otra y el que más solicito se mostró en esto y tanto que muchos echaron de ver en ello fue un hombre vestido en hábito de los que vienen rescatados de cautivos con una insignia de la trinidad en el pecho en señal que han sido rescatados por la limosna de sus redentores este cautivo pues al tiempo que ya Isabela tenía un pie dentro de la portería del convento donde habían salido a recibirla como es uso la priora y las monjas con la cruz a grandes voces dijo detente Isabela detente que mientras yo fuere vivo no puedes tú ser religiosa a estas voces Isabela y sus padres volvieron los ojos y vieron que entiendo por toda la gente hacia ellos venía aquel cautivo que habiéndosele caído un bonete azul redondo que en la cabeza traía descubrió una confusa madeja de cabellos de oro ensortijados y un rostro como el carmín y como la nieve colorado y blanco señales que luego le hicieron conocer y juzgar por extranjero de todos en efecto cayendo y levantando llegó donde Isabela estaba y haciéndola de la mano le dijo conocesme Isabela mira que yo soy Ricaredo tu esposo si conozco dijo Isabela si ya no eres fantasma que viene a turbar mi reposo sus padres le asieron y atentamente le miraron y en resolución conocieron ser Ricaredo el cautivo el cual con lágrimas en los ojos hincando las rodillas delante de Isabela le suplicó que no impidiese la extrañeza del traje en que estaba su buen conocimiento ni estorbase su baja fortuna que ella no correspondiese a la palabra que entre los dos se habían dado Isabela a pesar de la impresión que en su memoria había hecho la carta de su madre de Ricaredo dándole nuevas de su muerte quiso dar más crédito a sus ojos y a la verdad que presente tenía y así abrazándose con el cautivo le dijo vos sin duda señor mío sois aquel que sólo podrá impedir mi cristiana determinación vos señor sois sin duda la mitad de mi alma pues sois mi verdadero esposo estampado os tengo en mi memoria y guardado en mi alma las nuevas que de vuestra muerte me escribió mi señora y vuestra madre ya que no me quitaron la vida me hicieron escoger la de la religión que en este punto quería entrar a vivir en ella mas pues dios con tan justo impedimento muestra querer otra cosa ni podemos ni conviene que por mi parte se impida venid señor a la casa de mis padres que es vuestra y allí os entregaré mi posesión por los términos que pide nuestra santa fe católica todas estas razones oyeron los circunstantes y el asistente y vicario y provisor del arzobispo y de oírlas se admiraron y suspendieron y quisieron que luego se les dijese qué historia era aquella qué extranjero aquel y de qué casamiento trataban a todo lo cual respondió el padre de Isabela diciendo que aquella historia pedía otro lugar y algún término para decirse y así suplicaba a todos aquellos que quisieran saberla diesen la vuelta a su casa pues estaba tan cerca que allí se la contarían de modo que con la verdad quedasen satisfechos y con la grandeza y extrañeza de aquel suceso admirados en esto uno de los presentes alzó la voz diciendo señores este mancebo es un gran corsario inglés que yo le conozco y es aquel que habrá poco más de dos años tomó a los corsarios de Argel la nave de Portugal que venía de las Indias no hay duda sino que es él que yo le conozco porque él me dio libertad y dineros para venirme a España y no sólo a mí sino a otros trescientos cautivos con estas razones se alborotó la gente y se avivó el deseo que todos tenían de saber y ver la claridad de tan intrincadas cosas finalmente la gente más principal con el asistente y aquellos dos señores eclesiásticos volvieron a acompañar a Isabela a su casa dejando a las monjas tristes confusas y llorando por lo que perdían en tener en su compañía a la hermosa Isabela la cual estando en su casa en una gran sala de ella hizo que aquellos señores se sentasen y aunque Ricaredo quiso tomar la mano en contar su historia todavía le pareció que era mejor fiarlo de la lengua y discreción de Isabela y no de la suya que no muy expertamente hablaba la lengua castellana callaron todos los presentes y teniendo las almas pendientes de las razones de Isabela ella así comenzó su cuento el cual le reduzco yo a que dijo todo aquello que desde el día que Clotaldo la robó en Cádiz hasta que entró y volvió a él le había sucedido contando asimismo la batalla que Ricaredo había tenido con los turcos la liberalidad que había usado con los cristianos la palabra que entrambos a dos se habían dado de ser marido y mujer la promesa de los dos años las nuevas que había tenido de su muerte tan ciertas a su parecer que la pusieron en el término que habían visto de ser religiosa engrandeció la liberalidad de la reina la cristiandad de Ricaredo y de sus padres y acabó con decir que dijese Ricaredo lo que le había sucedido después que salió de Londres hasta el punto presente donde le veían con hábito de cautivo y con una señal de haber sido rescatado por limosna así es dijo Ricaredo y en breves razones sumaré los inmensos trabajos míos después que me partí de Londres por excusar el casamiento que no podía hacer con Clisterna aquella doncella escocesa católica con quien ha dicho Isabela que mis padres me querían casar llevando en mi compañía a Guillarte aquel paje que mi madre escribe que llevó a Londres las nuevas de mi muerte atravesando por Francia llegué a Roma donde se alegró mi alma y se fortaleció mi fe besé los pies al sumo pontífice confesé mis pecados con el mayor penitenciero absolvióme de ellos y dióme los recaudos necesarios que diesen fe de mi confesión y penitencia y de la reducción que había hecho a vuestra universal madre la iglesia hecho esto visité los lugares tan santos como innumerables que hay en aquella ciudad santa y de dos mil escudos que tenía en oro di los mil seiscientos a un cambio que me los libró en esta ciudad sobre un tal Rocky Florentín con los cuatrocientos que me quedaron con intención de venir a España me partí para Génova donde había tenido nuevas que estaban dos galeras de aquella señoría de partida para España llegué con Guillarte mi criado a un lugar que se llama Acuapendente que viniendo de Roma a Florencia es el último que tiene el Papa y en una hostería o posada donde me apeé hallé al conde Ernesto mi mortal enemigo que con cuatro criados disfrazado y encubierto más por ser curioso que por ser católico entiendo que iban a Roma creí sin duda que no me había conocido encerréme en un aposento con mi criado y estuvo con cuidado y con determinación de mudarme a otra posada encerrando la noche no lo hice así porque el descuido grande que no sé que tenían el conde y sus criados me aseguró que no me habían conocido cené en mi aposento cerré la puerta apercibí mi espada encomendéme a Dios y no quise acostarme durmiose mi criado y yo sobre una silla me quedé medio dormido más poco después de la medianoche me despertaron para hacerme dormir el eterno sueño cuatro pistoletes como después supe dispararon contra mí el conde y sus criados y dejándome por muerto teniendo ya a punto los caballos se fueron diciendo al huésped de la posada que me enterrase porque era hombre principal y con esto se fueron mi criado según dijo después el huésped despertó al ruido y con el miedo se arrojó por una ventana que caía a un patio y diciendo desventurado de mí que han muerto a mi señor se salió del mesón y debió de ser con tal miedo que no debió de parar hasta Londres pues él fue el que llevó las nuevas de mi muerte subieron los de la hostería y hallaronme atravesado con cuatro balas y con muchos perdigones pero todas por partes que de ninguna fue mortal la herida pedí confesión y todos los sacramentos como católico cristiano diéronmelos curaronme y no estuve para ponerme en camino en dos meses al cabo de los cuales vine a Génova donde no hallé otro pasaje sino en dos falugas que fletamos yo y otros dos principales españoles la una para que fuese delante descubriendo y la otra donde nosotros fuésemos con esta seguridad nos embarcamos navegando tierra a tierra con intención de no engolfarnos pero llegando a un paraje que llaman las tres marías que es en la costa de Francia yendo nuestra primera faluga descubriendo a deshora salieron de una cala dos galeotas turquescas y tomándonos la una la mar y la otra la tierra cuando íbamos a embestir en ella nos cortaron el camino y nos cautivaron en entrando en la galeota nos desnudaron hasta dejarnos en carnes despojaron las falugas de cuanto llevaban y dejaron las embestir en tierra sin echarlas a fondo diciendo que aquellas les servirían otra vez de traer otra galima que con este nombre llaman ellos a los despojos que de los cristianos toman bien se me podrá creer si digo que sentí en el alma mi cautiverio y sobre todo la pérdida de los recaudos de Roma donde en una caja de lata los traía con la cédula de los mil y seiscientos ducados mas la buena suerte quiso que viniese a manos de un cristiano cautivo español que las guardó que si vinieran a poder de los turcos por lo menos había de dar por mi rescate lo que rezaba la cédula que ellos averiguaran cuya era trujeron nos a argel donde hallé que estaban rescatando los padres de la santísima trinidad hablélos díjeles quién era y movidos de caridad aunque yo era extranjero me rescataron de esta forma que dieron por mí trescientos ducados los ciento luego y los doscientos cuando volviese el bajel de la limosna a rescatar al padre de la redención que se quedaba en argel empeñado en cuatro mil ducados que había gastado más de los que traía porque a toda esta misericordia y liberalidad se extiende la caridad de estos padres que dan su libertad por la ajena y se quedan cautivos por rescatar los cautivos por añadidura del bien de mi libertad hallé la caja perdida con los recaudos y la cédula mostrésela al bendito padre que me había rescatado y ofrecíle quinientos ducados más de los de mi rescate para ayuda de su empeño casi un año se tardó en volver la nave de la limosna y lo que en este año me pasó a poderlo contar ahora fuera otra nueva historia solo diré que fui conocido de uno de los 20 turcos que di libertad con los demás cristianos ya referidos y fue tan agradecido y tan hombre de bien que no quiso descubrirme porque a conocerme los turcos por aquel que había echado a fondo sus dos bajeles y quitado les de las manos la gran nave de la india o me presentaran al gran turco o me quitaran la vida y de presentarme al gran señor redundara no tener libertad en mi vida finalmente el padre redentor vino a España conmigo y con otros cincuenta cristianos rescatados en Valencia en Valencia hicimos la procesión general y desde allí cada uno se partió donde más le plugo con las insignias de su libertad que son estos habiticos hoy llegué a esta ciudad con tanto deseo de ver a Isabel a mi esposa que sin detenerme a otra cosa pregunté por este monasterio donde me habían de dar nuevas de mi esposa lo que en él me ha sucedido ya se ha visto lo que queda por ver son estos recaudos para que se pueda tener por verdadera mi historia que tiene tanto de milagrosa como de verdadera y luego en diciendo esto sacó de una caja de lata los recaudos que decía y se los puso en manos del provisor que los vio junto con el señor asistente y no halló en ellos cosa que le hiciese dudar de la verdad que Ricaredo había contado y para más confirmación de ella ordenó el cielo que se hallase presente a todo esto el mercader florentín sobre quien venía la cédula de los mil y seiscientos ducados el cual pidió que le mostrasen la cédula y mostrándosela la reconoció y la aceptó para luego porque él muchos meses sabía que tenía aviso de esta partida todo esto fue añadir admiración a admiración y espanto a espanto Ricaredo dijo que de nuevo ofrecía a los quinientos ducados que había prometido abrazó el asistente a Ricaredo y a sus padres de Isabela y a ella ofreciéndoseles a todos con corteses razones lo mismo hicieron los dos señores eclesiásticos y rogaron a Isabela que pusiese toda aquella historia por escrito para que le leyese su señor el arzobispo y ella lo prometió el grande silencio que todos los circunstantes habían tenido escuchando el extraño caso se rompió en dar alabanzas a Dios por sus grandes maravillas y dando desde el mayor hasta el más pequeño el parabien a Isabel a Ricaredo y a sus padres los dejaron y ellos suplicaron al asistente que honrase sus bodas que de allí a ocho días pensaban hacerlas holgó de hacerlo así el asistente y de allí a ocho días acompañado de los más principales de la ciudad se halló en ellas por estos rodeos y por estas circunstancias los padres de Isabela cobraron su hija y restauraron su hacienda y ella favorecida del cielo y ayudada de sus muchas virtudes a despecho de tantos inconvenientes halló marido tan principal como Ricaredo en cuya compañía se piensa que aún hoy vive en las casas que alquilaron frontero de Santa Paula que después las compraron de los herederos y un hidalgo burgales que se llamaba Hernando de Cifuentes esta novela nos podría enseñar cuánto puede la virtud y cuánto la hermosura pues son bastantes juntas y cada una de por sí a enamorar aún hasta los mismos enemigos y de cómo sabe el cielo sacar de las mayores adversidades nuestras nuestros mayores provechos fin de la española inglesa suscríbete a ver Gracias por ver el video.